Sí, más que nada es una guía, este mapa que me gusta mucho. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la mesa 4 de Estudios Mayas de los Altos de Chiapas y Guatemala. Y pues esta mesa está dedicada fundamentalmente a los trabajos de historia, donde predominan los jóvenes y los ya no tan jóvenes, pero digamos es la generación que está subiendo en historia, son los que vienen a reemplazarnos y mandarnos a la jubilación. Y entonces pues vamos a empezar esta mesa con la ponencia de Heriberto Cruz, que nos va a hablar de los celtales de Uxuc, la historia de un pueblo monolingüe y semialfabeta. Por favor, Heriberto. Bien, gracias por favor. Y pues bueno, mi participación la he titulado Los celtales de Uxuc, historia de un pueblo monolingüe y semialfabeta. Este título va más o menos, bueno, más adelante voy a desarrollarlo un poquillo, pero está muy relacionado con el título de la mesa, que es cuestiones de metodología. Entonces, creo que casi todos los de acá ubicamos dónde está Uxuc, pero por si alguno no, tengo este mapa, en donde se ubica en esta cordillera que va del Istmo de Tehuantepec y que corre hacia Nicaragua. Ahí vemos los municipios vecinos, con los que Colindas, San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas, Ocozingo. Normalmente, cuando me preguntan dónde queda, pues utilizo estas dos ciudades de referencia. Bien, bueno, aquí tengo otro mapa. Bien, el tema de los celtales de Uxuc lo empecé a trabajar ya desde hace unos años, pero sistemáticamente así lo empecé a trabajar cuando ingresé al Colegio de Michoacán, en el doctorado. Y de esa documentación culminó en una tesis que la titulé Indígenas en Disputa, los celtales de Uxuc ante los proyectos religiosos e indigenistas. Los años, bueno, son cuatro décadas que abordé, de 1940 a 1970, y la temporalidad básicamente corresponde o responde a que en este periodo los celtales de Uxuc participaron activamente en todos los proyectos a revistas o todos los proyectos externos que se presentaron a mediados del siglo pasado. Entonces, a partir de esas experiencias, yo le he llamado un pueblo receptor de proyectos, y básicamente porque el primer proyecto que arriba a este pueblo es el Instituto Lingüístico de Verano, en 1944. Lo interesante es que, bueno, también me interesó esta historia porque mientras en los otros municipios, como por ejemplo Tenejapa, se cerraron a estos proyectos, las misioneras que llegaron, Mariana Zlocum y Ethel Wallis, que fueron las primeras en llegar, fueron expulsadas de las localidades de Tenejapa, entonces posteriormente se fueron a la localidad o al paraje de Yochip, que está al norte de Uxchup. Ahí permanecieron unos meses, incluso años, y después de un tiempo de tres años, un grupo de inconformes que estaban asociados a la estructura cívico-religiosa, que se denominaban como pulsadores principales, se inconformaron sobre todo porque las misioneras estaban introduciendo el protestantismo. Entonces, el protestantismo básicamente chocaba con esta ideología tradicionalista, incluso también con la organización religiosa católica, prácticamente era la competencia, pero además de la cuestión religiosa, había un asunto de poder que entraba en disputa. Bien, después de que las misioneras salen de Yochip, salen expulsadas, se van al Corralito, una localidad también al norte, y ahí empiezan a tener un gran éxito, tanto así que para 1950, según los datos, los hostuqueros, los celtales de Oshu, el 50% de la población se había convertido al protestantismo. Bien, entonces, además de provocar… bueno, esto provocó varias situaciones, además de provocar la inconformidad de estos líderes, que yo les denomino pulsadores, sí, principales pulsadores o pulsadores principales, también reactivó el programa de la diócesis de San Cristóbal, prácticamente la diócesis de San Cristóbal, al ver que estaba perdiendo su feligresía en este municipio, entonces implementó un programa que para mí, que yo lo relaciono con los orígenes de los catequistas celtales, que en el 60 lo va a sistematizar bastante bien Samuel Ruiz, pero en la selva lacandona. Los catequistas celtales en sus inicios fueron jóvenes, que estaban inconformes con el protestantismo, y que a partir de la justificación de que esta nueva religión atentaba con los usos y costumbres, y las tradiciones del pueblo, se acercaron a Monseñor Torreblanca, hubo un diálogo, y entonces con Monseñor Torreblanca empezaron a delinear un programa en donde él les entregaba catecismos, y estos jóvenes llevaban los catecismos a las localidades de Oshuk. Prácticamente la diócesis estaba copiando el programa protestante, el programa protestante arribó a Oshuk, con un programa de alfabetización, de educación, de salubridad, que siempre que se les preguntaba, oficialmente ellos justificaban su presencia en la región con estos proyectos, pero actualmente ya se sabe que el principal objetivo era introducir y propagar la religión protestante. Entonces, con esos preceptos, la diócesis también empezó a capacitar a estos jóvenes para que alfabetizaran, para que castellanizaran, y el señor en sus informes de Lucio Torreblanca, señala que uno de los objetivos principales era castellanizar al indio, así lo señala, vestirlos a la manera occidental, ponerles pantalones y ponerles zapatos. Entonces, estas fueron como algunas de las reacciones. El tercer proyecto que se suma a Oshuk es el Centro Coordinador Indigenista Tzeltal Tzotzil, que abre sus puertas en 1951, bajo la dirección de Aguirre Beltrán. El asunto es que, en un principio, la situación en Oshuk era un pleito religioso, era un conflicto religioso. Entonces, el Centro Coordinador Indigenista, cuando llega aquí con su proyecto de alfabetización, muy similar al del Instituto Lingüístico de Verano, empieza a cooptar a estos jóvenes alfabetizados. El ILB había empezado ya la alfabetización seis años antes y ya había tenido bastantes resultados. Entonces, llega el Centro Coordinador y Aguirre Beltrán tiene una muy buena relación con Mariana Zlocum, y entonces Mariana Zlocum le propone como a doce jóvenes alfabetizados. Entonces, el indigenismo aquí, bueno, en Oshuk y en Los Altos, empieza a ser difundido por estos celtales protestantes, lo cual llevó que este conflicto religioso se trasladara a las aulas. Entonces, ya en 1952, 53, empiezan los reportes en los informes de los indigenistas a decir que hay un problema religioso y que ya se trasladó a las aulas. Bueno, uno de ellos es Julio de la Fuente, lo empieza a informar. Entonces, de manera involuntaria, el Centro Coordinador se involucra a este problema. Bien, por estas razones, yo llevo… bueno, estas particularidades fueron lo que llamó mi atención para estudiar el caso de Oshuk, que pienso que es una historia… bueno, en el caso del Instituto Lingüístico de Verano, pues ya hay algunas tesis, hay algunos libros, y también era como ir un poquito más allá de esa visión política de izquierda que se decía que eran agentes de la CIA. Entonces, yo traté de estudiar este tema a partir de los que participaron, a partir de la visión de los celtales. Bien, el caso de los catequistas celtales de los 40 y de los 50, pues prácticamente no hay nada, no hay ningún trabajo sistematizado, nada, incluso… ahorita se me va el nombre del autor, este Ríos, Julio Ríos, creo que es, tiene un libro sobre la Iglesia Católica, en donde dice que este periodo, la Iglesia Católica está en tranquilidad, que hay un periodo de inactividad, cuando realmente en Oshuk están trabajando fuertemente, tanto así que para los 60 en Oshuk se construyeron 30 ermitas, en varias localidades. Entonces, bueno, hace falta como un trabajo que tome como punto de partida los catequistas celtales de los 40. En cuanto al Centro Coordinador Indigenista, pues qué decir, tenemos aquí al experto, a Stephen Lewis, que esperemos pronto llegue su libro que acaban de publicar, y si lo traducen, pues mucho mejor, así lo entenderíamos más. Bien, entonces, ya teniendo la información y sistematizando todo este asunto, bueno, esta historia es conocida, esta historia del ILB, del indigenismo, y en cierta forma lo de los catequistas, se señala un poco en los primeros trabajos sistemáticos que surgieron de Oshuk, por ejemplo, en Villarrojas lo señala, Genin Ciber, bueno, Villarrojas que está en la década de los 40, en Yochip, señala la presencia del ILB, Genin Ciber señala el problema religioso y los problemas con los indigenistas. Posteriormente viene otro trabajo, otro trabajo que es sobre… Ahorita se me va el nombre del autor. Bien, pero entonces es un tema conocido, pues. Sin embargo, ya teniendo como el cuerpo, bueno, suficiente información, y conforme se dieron los avances, junto con mis lectores, empezamos a preguntarnos por qué Oshuk había tenido estas características, cuáles fueron y sobre todo por qué los oshuqueros se habían convertido en la base de estos tres proyectos, cualquier informe que se encuentra, hay una historia evaluativa del centro coordinador, en donde Oshuk aparece como uno de los municipios con bastante participación, las cartas de las misioneras también hablan de esta apertura de los oshuqueros, y pues la historia de los catequistas también, apunta a esta idea. Entonces surgió la pregunta, ¿de cuáles fueron los factores? ¿Qué es lo que estaba propiciando? Mientras que los otros municipios estaban encerrados en estas comunidades supuestamente herméticas, ¿por qué los oshuqueros se estaban abriendo a estas experiencias? Otra de las preguntas, haciendo una relectura de los diarios tecnográficos, es por qué los antropólogos no lo señalan, o no le dedican el suficiente espacio a este tema. Entonces, revisando los archivos, prácticamente no se dice nada de esto, de por qué los oshuqueros participan. Entonces, de ahí surge la necesidad de ir con los propios oshuqueros a preguntarles qué estaba pasando en ese tiempo, por qué ustedes se convirtieron como en el semillero del indigenismo, del protestantismo, porque a partir de ahí el protestantismo se empieza a expandir a la selva, al norte, y los nuevos pastores indígenas son celtales. Entonces, se decidió ir a platicar con los que habían particularizado, quienes habían vivido esta experiencia, y fue así como… Bueno, también el saber la lengua fue una herramienta importante como para poder… Bueno, tengo que decir que varios de los testimonios sobre la religión, sobre los primeros protestantes, los se tuvo que hacer en Celtal, porque el ILB con este su programa de traducir la Biblia al Celtal, vino como a… Cómo decir, no a revitalizar, pero sí a darle elementos a los celtales para decir, pues la lengua importa, mientras que el indigenismo los castellanizaba, la religión protestante decía, pues la lengua vale, y además el ILB viene por unos acuerdos del gobierno de Lázaro Cárdenas, y sobre todo por este método, que utilizaban la lengua indígena para la castellanización. Entonces, estos primeros conversos protestantes se entrevistaron en Celtal, entonces a partir de ahí empieza a surgir, y sobre todo también esta cuestión de cuáles eran los elementos que permitieron, se juntó con esta pregunta de cuál era la condición social que imperaba en los años 30, 40. Entonces, a partir de los testimonios, que sí, en cierta forma, esta estratificación social del que hablan ellos, se encuentra en estos documentos, en estos primeros trabajos. Sin embargo, por ejemplo, Villarrojas, al hablar de las estructuras cívico-religiosas, los habla como una organización social para mantener la cohesión del grupo, mientras que estos entrevistados señalan que esto más bien ya era un peso, y era un motivo de conflicto. Entonces, ellos dicen, sí, pues habíamos… todos somos celtales, pero entre nosotros también hay diferencias, no es lo mismo un celtal ordinario que un principal, y ese principal pues tendría que ser un personaje que maneja las artes de la pulsación, es decir, en celtal le llaman el picabal. El picabal es un personaje que a partir del latido del corazón, bueno, identificado aquí en la muñeca, a partir del pulso del corazón de los latidos, dice de que está enfermo la persona. Entonces, estos personajes te gozaban de gran prestigio en todas las localidades, son los primeros que se inconforman a la llegada del protestantismo, pero bien, los testimonios empiezan a hablar de esta diferencia, de ese miedo que le tienen a estos personajes que manipulan las enfermedades, que así como pueden mandar enfermedades, las pueden curar, y empezaron a salir algunos relatos interesantes, por ejemplo, hablan de una gran violencia en los años 30, 40, en donde esta situación de acusarse mutuamente se desbordó, y entonces ya por algún motivo, algunas veces sin mucho sentido, se amenazaban y se mataban las personas. Frente a esta ignorancia de por qué morían las personas, uno le buscaba una explicación y dice, no, es que me enemisté con tal persona, entonces esa persona es expulsador, no, y es que enfermó mi hija, no, pues es que te peleaste con él, entonces él te está, como le dicen, él te está comiendo la hija, no, entonces como una forma de venganza, mataban, y pues las entrevistas en sí ya eran demasiado, entonces justo cuando llega el protestantismo, esto estaba como en su cúspi, la violencia, entonces prácticamente el protestantismo significó la salvación, porque si me acusan a mí como un pulsador y que ya me cargaron varios muertos, a la hora que llega el protestantismo, yo me convierto, me libro de todas esas acusaciones, entonces señalan, no, dice, varios pulsadores principales se convirtieron en semanas, porque sabían que, bueno, ya estaban sentenciados. Bien, entonces es un ambiente de violencia, pienso que por ello los ochuqueros se abrieron a estas experiencias, también la situación de pobreza, en cierto, bueno, aquí tengo la cuestión, esta cuestión de esta estratificación social, local, y este sometimiento por parte de estos personajes expulsadores principales, hay un relato que a mí, pues me gusta mucho, es de uno de los primeros pastores protestantes, Manuel Gómez, él se enteró del protestantismo cuando él tenía como 16, 17 años, entonces él recuerda que tenía un vecino, que tenía un hijo, el hijo era casado y enviudó, el hijo de treinta y tantos años, entonces el papá de este viudo era un principal, se le tenía respeto, entonces al ver a su hijo, pues solo, viene a la casa de Manuel Gómez, así se llama este personaje, este entrevistado, y llegó con la intención de pedir la mano de una de sus hermanitas, una niña de 12 años, entonces Manuel llega a la casa y encuentra a su hermana preocupada, y le dice, pues en tales días me voy a vivir con este hombre, y él dice, bueno, ¿tú quieres irte? pues no, pues no, bueno, entonces vamos a decirle que no, entonces empieza el conflicto familiar, los papás habían dado el permiso, no de que sí, se iba a casar, pero el permiso obedecía a este miedo, entonces él dice, no, no se casa, en la segunda visita que hace este pulsador principal, le dicen, ¿sabes qué? pues está bien, si quieres que se case mi hermana con tu hijo, pero tu hijo se tiene que convertir al protestantismo, y él dice, no, pues cómo no es posible, estás loco, ¿qué me estás pidiendo? Dice, sí, esa es la condición, entonces el hermano, bueno, este Manuel dice, pues entonces no hay trato, no te llevas a mi hermana, y ya el papá de Manuel le dice, ¿sabes qué? nos van a matar, nos van a enviar enfermedades, y dice Manuel, no, eso no es cierto, pero el temor que se tenía a estos personajes era tremendo, entonces la familia pasó por meses de inquietud, hasta que Manuel los convenció y les dijo, no, es que hay otra explicación que lo dan estas señoritas, las protestantes, y el papá al correr el tiempo vio que no pasaba nada, dije, no, sí es cierto, estos señores no tienen poder, no, entonces, lo que decía al principio, básicamente el protestantismo vino a transformar toda la idea, que tenían los propios celtales de la enfermedad y de la muerte, y que mientras que unos acaparaban el poder o la manipulación de la enfermedad, estos personajes eran los que se mantenían en la cúspide de la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta información prácticamente no la encontraba yo en los informes de los indigenistas, no la encontraba en las cartas de las misioneras, o sí, o en los oficios de la diócesis, prácticamente pude acceder a ella al hacer estas entrevistas, bueno, más que entrevistas yo les llamo como conversaciones, como testimonios, porque no llegaba yo con un guión, sino más bien lo que me interesaba era escuchar el testimonio que tenían estas personas, más allá de acorralarlos, a buscarles la información que yo quería, sino más bien escucharlos, y a partir de ahí salieron un montón de datos, esta opresión local en cada paraje, que se juntaban a una opresión regional que estaba instrumentado por estos burócratas que estaban al servicio de las fincas cafetaleras, y que algunos eran secretarios municipales, otros eran vendedores de aguardiente. Entonces, prácticamente al arribo de estos proyectos, los celtales de Oxchup estaban sometidos a dos sistemas de control, uno local y uno regional. Bueno, entonces, eso fue lo que estuve documentando, y pues bueno, ya también en la tesis, hablo un poco de la historia de cada uno de estos proyectos, cómo llegan, cómo arriban, cómo se instrumentan, y prácticamente de 1940 a 1970, la historia de Oxchup da una transformación tremenda. La aceptación de estos proyectos viene a acentuar la diversidad de los pueblos, bueno, de este pueblo. En el municipio ya no sólo se miraban tradicionalistas, católicos, jornaleros, campesinos, sino en el panorama también se observaba catequistas, pastores, promotores culturales, promotores de salud, pero que a la vuelta de la esquina todos estos proyectos, así como llegaron disputándose el indígena, en los años 70 se van, y pues prácticamente así como llegaron, así se fueron. Entonces, en cuestiones, por ejemplo, el indigenismo haciendo como una evaluación, pues prácticamente sí construyó escuelas, abrió caminos, pero la situación indígena siguió con, pues socialmente y económicamente con las mismas características. Y los años 70, este es otro punto de quiebre en la historia de Oxchup, porque el proyecto de la educación indigenista pasa a manos de la CEP, y en manos de la CEP estos promotores culturales se vuelven profesores, y estos profesores empiezan a impregnar en el municipio la dinámica de la educación nacional, este movimiento magisterial que se empieza a ver entre demócratas y los famosos charros, estos que apoyan al gobierno y que apoyan todos los programas del gobierno, y por otro lado están los demócratas, los vanguardistas y los demócratas. Entonces, en los 70 ya la dinámica de nuevo de las localidades ochuqueras empieza a tener características de este nuevo conflicto, y entonces ahí de nuevo surge la pregunta de cómo es que estos… bueno, básicamente se empiezan a retomar estas causas porque empiezan a defender los profesores de cada escuela, los profesores son los encargados de llevar este discurso hacia las escuelas, posteriormente ya en los 80, en el municipio ya se observan grupos de izquierdistas, entonces del 40 al 70 al 80, Oxchup tiene una transición, son alfabetizados, son castellanizados, pero eso sí, una constante es que jamás dejan de hablarse el tal. Ellos dicen, sí, nos adaptamos, retomamos los proyectos, pero según nuestras conveniencias. Entonces, pues… Sí, entonces la historia fue reconstruida a partir de estas fuentes, de esta metodología, de una metodología de trabajo de archivo, y también trabajos etnográficos. Aquí pongo que las historias fueron familiares, porque básicamente yo ubicaba a los personajes y algunos de ellos pues ya están muertos, entonces ubicaba a los hijos o a los nietos. Entonces, a partir de ahí empezaba a reconstruir la historia de cada familia, de sobre todo cómo habían sufrido estos cambios, y sobre todo también lo hacía con el propósito de ver las contradicciones, hasta qué punto estos discursos eran como meras repeticiones, o hasta qué punto también el padre y el hijo coincidían con las versiones. Y también pongo exeltales comunes, porque normalmente cuando se acerca uno a la historia oral, uno busca al líder, al representante, a los principales. Y normalmente, bueno, a partir de mi experiencia veo que estos personajes también ya tienen un discurso bastante elaborado, y es un discurso que políticamente les funciona. Yo tengo ahí entrevistas con los líderes, y realmente sus testimonios son muy llanos, muy políticos. Entonces, por eso aquí le pongo celtales comunes, y pues bueno, de eso se trata la investigación que hice en los chocos. Gracias. Yo imagino que vamos a seguir con la dinámica de las mesas anteriores, en que se juntarán las preguntas al final. Lo que hicimos esta mañana es que hicimos dos paréntesis y después tenías. Ah, y después dos paréntesis y tres paréntesis. Ok. Perfecto. Entonces, en la tercera, a la mitad de la tercera ponencia, la corta es la ventaja, porque hay cinco ponencias. Todo el día es el símbolo de la vida. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, el momento. Y ahorita se toca el turno a Virginia Bargarita López Covilla, mejor conocida como Vicky. Gracias. Nos va a llevar al periodo colonial con una ponencia sobre la relación entre el Tribunal Eclesiástico Diosesano del Obispo de Chiapas y Socorusto y el Tribunal de Apelación del Obispo de Guatemala, 1743 y 1821, instituciones, actores y procesos. Vicky, por favor. La presentación, no sé quién estaba encargado, pero la mía no la cargaron. No sé si el chico que estaba aquí hace ratito con las presentaciones. Es que se la di para que la guardara en la computadora, pero no aparece, no está. Ya se va a robar. Ya me la robaron. ¿En el escritorio? No, no está en el escritorio. Sí. Silvana, me apresa su memoria, por favor. Está ahí. Sí, es como que se le olvidó. No, no se bajó. Bueno. Gracias. Sí, pero nada más hay tres. Bueno, el nombre del proyecto de investigación doctoral que estoy realizando se titula La relación entre el Tribunal Eclesiástico Diosesano y el Obispo, ya lo dijo el doctor Juan Pedro, ya no lo voy a repetir. Entonces, comenzaré para presentarles el tema. En principio, esta investigación había comenzado en hacer un estudio de vida cotidiana a través de los juicios del provisorato, Tribunal Eclesiástico, Tribunal Diosesano o Curia, de la diócesis de Chiapas. Sin embargo, la perspectiva y la temporalidad cambió. Ahora, pues, bueno, comencé haciendo esta investigación desde una perspectiva institucional y no solamente limitándome al Tribunal del Obispado de Chiapas, sino también al Tribunal del Arzobispado de Guatemala. Este cambio de perspectiva, en principio, me ha permitido, pues, no sólo extender el territorio, bueno, el espacio que estoy investigando, sino también ver cómo estos tribunales, estas instituciones funcionaron, normaron y ordenaron la población. También permite ver cómo el ejercicio de la justicia por parte de los obispos y diferentes jueces lo han administrado. Bueno, han administrado la justicia y al mismo tiempo permite ver cómo la población se apropió de estas prácticas jurídicas castellanas en un territorio donde la mayor parte de la población era india. Bueno, esta relación en realidad se funda en un… esta relación entre Chiapas y Guatemala en el ámbito jurídico se establece a partir de 1743, cuando Guatemala consigue erigirse como arzobispado. Guatemala, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, había intentado que la iglesia se convirtiese en metropolitana. Bueno, más adelante les voy a mencionar cuáles eran esos intereses y qué conseguían si alcanzaban ese rango. Bueno, en principio, desde el siglo XVI, las esferas tanto políticas como eclesiásticas habían intentado que Guatemala se convirtiese en arzobispado. Y per se se convertía también en un tribunal eclesiástico, es decir, Guatemala iba a ser la metrópoli y Chiapas, Honduras y Nicaragua serían sus iglesias sufragáneas. Es decir, todas estas… bueno, estas tres diócesis presentarían en segunda instancia todas las causas de los litigantes que no estuviesen de acuerdo con la primera sentencia. Antes de esta fecha, 1743, Chiapas y Guatemala apelaban al arzobispado de México, Honduras apelaba al arzobispado de Santo Domingo y Nicaragua apelaba al arzobispado de Lima. Es decir, este territorio que en el ámbito político caían en la misma audiencia, las cuatro provincias formaban parte de la audiencia de Guatemala, en lo eclesiástico había un desfase, es decir, Chiapas y Guatemala pertenecían al arzobispado de México y los otros a los territorios que ya les mencioné. ¿Esto qué implicaba? Bueno, en principio cuando una iglesia metropolitana alcanzaba ese rango, las diócesis sufragáneas tenían que pagarle a la Real Hacienda una cantidad de pesos. Si el arzobispo quería o necesitaba alguna ayuda, podía solicitar a las diócesis que eran sufragáneas que le diesen una contribución. Y bueno, también estaba encargado de realizar los concilios y que las diócesis sufragáneas fuesen a estos. Bueno, entonces… Otra parte que me llevó a hablar de… bueno, o abordar la tesis desde esa perspectiva es lo que se ha hecho. Me faltan algunos por anexar, pero básicamente el estudio por los tribunales eclesiásticos se vio bastante opacado porque los historiadores empezaron a enfocarse en el tribunal, bueno, en el santo oficio. Entonces, por eso proliferan muchos estudios del santo oficio, pero hay muy poco sobre los tribunales eclesiásticos, cuando estos tribunales eclesiásticos se establecieron en todas las diócesis de los territorios de la monarquía hispánica. Entonces, estos tribunales tienen una gran importancia porque se dedicaban a castigar a población no española y bueno, para ciertos delitos. Por ejemplo, cuestiones de… bueno, incesto, un poco de asterisco, pero cuestiones relacionadas al sacramento del matrimonio, idolatría, hechicería, vigamia, cuestiones relacionadas a deudas, a cuestiones, a problemas de capellanías, obras pías, testamentos. En realidad, la jurisdicción que tenían estos tribunales eran bastante amplias, pero poco se conoce porque no hay muchos estudios. Bueno, en los 70s empezamos con Richard Greenleaf, que hizo estudios, luego Woodrow Wilson-Bora, que aunque en realidad él no trabajó tribunales eclesiásticos, sí trabajó tribunales de indios, pero en la Nueva España. Luego tenemos a Roberto Moreno de los Arcos, a la maestra Lola que acaba de llegar, al doctor Juan Pedro que hizo un artículo donde muestra la importancia que tienen estos tribunales en la vida cotidiana, intenta llamar la atención en este aspecto. Y bueno, después en el 2000 hay otro intento de hacer estudios sobre estos tribunales, pero los que han hecho los primeros del 2000, de la década de los 2000, fueron norteamericanos, uno centrado más sobre el provisorato de Yucatán, pero en realidad se enfoca cómo los franciscanos intentan contrarrestar causas o delitos de idolatría y hechicería en este obispado. Y el siguiente es Sosowski, que en realidad no es historiador, sino es filósofo y parte de una historia, bueno, de una historia institucional, pero centrándose también en el Arzobispado de México. Luego Gerardo Lara también ha hecho trabajo sobre tribunales eclesiásticos, bueno, en el Arzobispado también, pero intenta ver cómo fue la transformación del pensamiento de la población, de cómo se veía la idolatría y hechicería inicialmente como un pecado, como un delito y al final del estudio pues se muestra que para el siglo XVIII, principios del XIX, pues ya era una cuestión más de ignorancia. Y tras los eros que es, bueno, otro de los historiadores que ha trabajado, pero lo que ha hecho él es centrarse como en los inicios del Arzobispado, de cómo se establece, cómo llega el Obispo Sumárraga, los problemas que tiene con las diferentes órdenes religiosas y bueno, prácticamente es eso lo que se ha hecho en México. En Guatemala se ha hecho prácticamente nada, sí se ha abarcado un poco sobre la historia de la Iglesia, pero sobre la historia de estos tribunales se desconoce. Los que van más avanzados pues son los alemanes, pero pues sus publicaciones son en alemán y en inglés, entonces tampoco es que nos lleguen mucho o que nosotros lo consultemos. Entonces, parte de también por qué cambié la perspectiva de la investigación responde a esta necesidad de hacer una contribución tanto a la historia de Chiapas como a la de Guatemala. La delimitación, bueno, yo comencé en 1743, está más justificado que 1743, el año que se establece el Arzobispado de Guatemala, se convierte en un tribunal de apelación para Chiapas, Honduras y Nicaragua y 1821 ya le… bueno, en realidad se le ha puesto un asterisco desde el inicio. En principio habíamos pensado que fuese 1821 como se ve en la gráfica, ¿no? Hay algunos picos, pero antes de esto creo que deben de ver más bien esta. Es una tabla que hice sobre los juicios del provisorato desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Antes de 1743 en realidad hay muy pocos juicios, habrán, no sé, para el siglo XVI como unos cuatro o cinco más o menos y poco a poco van subiendo el número de juicios y a mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX es cuando hay un mayor número de juicios, son 676 si no me equivoco. Yo le había puesto 1721 en principio porque, bueno, en este año más o menos la iglesia pues pierde algunos fueros, se empiezan a juzgar a militares, aparentemente hay un cambio en la lógica de cómo se trata un juicio, aunque en realidad no es tanto. Lo que sí es que el asterisco es, más bien porque en 1857 en realidad sí hay un cambio, hay un cambio en las causas, se pasa de juzgar cuestiones de idolatría, de hechicería, vigamia, de delitos relacionados al sacramento del matrimonio, ya sea adulterio, incesto, dispensas matrimoniales, demandas por incumplimiento de matrimonio y se pasan a juzgar cuestiones de masonería, de protestantismo, de juras a la constitución. En realidad por eso, bueno, en realidad todavía estamos ajustando la fecha de corte. Entonces, en principio fue 1821, pero con un guiño al 1859. Bueno, les voy a mencionar, bueno, esto es como a grandes rasgos lo que me interesa estudiar de los tribunales, el ejercicio de la justicia, cómo se administró la justicia en Chiapas y Guatemala, cómo la población mayoritariamente india se hizo de estas prácticas jurídicas y las puso en uso para ciertos fines. Bueno, yo ya he hecho una primera parte de la tesis y es de la que les voy a hablar ahora. En realidad esta parte era algo que no habíamos pensado, pero bueno, por azares del destino, bueno, hice una estancia en el archivo de Indias, en España, por un año y tuve la oportunidad de hacer trabajo de archivo ahí. Entonces, partí de lo que yo sabía, de que estos obispados de lo que ahora es la América, bueno, de lo que es América Central, tenían un desfase eclesiástico en la administración de justicia por parte de la metrópoli, bueno, de sus metrópoles. Entonces, yo consulté, dentro de las secciones que consulté, consulté las decisiones del Consejo de Indias y encontré documentación desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII de las diferentes esferas de la élite política y eclesiástica de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y de Guatemala. Lo que solicitaron desde el siglo XVI es que Guatemala se erigiese como una metrópoli y aquí es donde les menciono qué intereses tenían ellos. Bueno, primero voy a mencionar los argumentos que tenían y el principal argumento que ellos expusieron ante el Consejo de Indias para que Guatemala se convirtiese en un tribunal metropolitano que abarcase estos territorios de Chiapas, Honduras y Nicaragua, es la necesidad de administración de justicia para la población india, porque eran pobres, porque si iban a la Ciudad de México o a Santo Domingo o a Lima les implicaba un gasto excesivamente enorme y el tiempo que se llevaban también era bastante, lo que también llevaba a que los indios dejasen de cuidar sus cosechas y por eso no pudiesen pagar las contribuciones. Y bueno, entonces eso fue como el principal argumento de los gobernadores, del presidente de la audiencia, de los obispos. Además, el arzobispo de México decía, bueno, es que llevo 12 años, en ese momento era bizarrón y guía reta, en ese momento decía, es que llevo 12 años administrando la iglesia del arzobispado de México y en realidad nunca he ido a estos territorios porque son muy lejos, porque el camino es muy poco transitable, entonces la verdad a mí me harían un bien de que Guatemala se convirtiese en sufragaña. Entonces, digo, metropolitana, exactamente. Entonces sí, que se erija en metropolitana. Y bueno, entonces el Consejo de Indias toma las decisiones y finalmente dice, ok, está bien que Guatemala se erija como iglesia metropolitana. En una de las presentaciones del proyecto que hice en España, una profesora me decía, bueno, que no es un poco ilógico que un territorio que no tiene una administración de justicia solicite un tribunal, sería más fácil que no hubiese alguien que te esté vigilando para una… no sé, para que hagan lo que quieran, o sea, no es lógico. Entonces, yo me quedé con esa pregunta que me hizo y bueno, la puedo contestar ahora. Y en realidad lo que Guatemala estaba solicitando no solamente era, bueno, sí que Guatemala se erigiese como metropolitana, pero también todo aquello que le implicaba el convertirse en una iglesia con un rango superior. Y era que desde el siglo XVI Guatemala se había intentado de hacer y se hizo de todas las instituciones, tenían colegios, seminarios, tenían todos los conventos de todas las órdenes religiosas que habían en la Ciudad de México y en Lima. Tenía una población, era la tercera ciudad con población alta, ¿no? Y bueno, con Felipe II habían alcanzado el rango de chancillería pretorial, es decir, todos los problemas o conflictos o resoluciones que tuviesen que resolver, ya no se llevarían a la Ciudad de México, sino se llevarían directamente al Consejo de Indias. Entonces, lo que en realidad querían las élites políticas y eclesiásticas era una independencia de México, que habían estado argumentando desde el siglo XVI, pero no habían alcanzado hasta 1743, cuando por fin logra encajar el interés de las élites centroamericanas con el interés de Felipe V, porque pareciera que dentro de lo político hay un proyecto de eficacia y de eficiencia de los territorios, pero en el eclesiástico en realidad tampoco se ha estudiado mucho. Y de hecho, los estudios que se han hecho son muy regionales, por ejemplo, en España se ha estudiado cómo Mallorca, Menorca, Ibiza, Tudela, que no son las diócesis obviamente más ricas ni con una población bastante alta, se habían convertido en obispados. Y en Centroamérica, ¿por qué consigue convertirse en arzobispado, no? Efectivamente porque intentaba Felipe V que hubiese no solamente un encaje, un encaje de los límites políticos y eclesiásticos, porque todas esas diócesis que le mencioné tenían problemas en la administración espiritual, en lo eclesiástico y en lo político no encajaban sus límites, entonces en lo político iban a apelar a cierto arzobispado, y en lo eclesiástico a otro territorio, no? Y bueno, Guatemala también tenía este desfase, que es el único caso para toda América, pero que consigue justamente lo que desea desde el siglo XVI, gracias a, bueno, como el dicho dice, se llega cuando… o sea, se consiguen las cosas en el momento indicado, no? Y justamente Guatemala lo consigue así, porque llegó un momento indicado en donde la monarquía tenía una lógica de eficacia y de eficiencia en el territorio, y las élites políticas también argumentaron y pusieron al indio como el principal argumento de la necesidad de administración espiritual, bueno, y eclesiástica y jurídica, no? Entonces, después de eso, se logran encajar finalmente estos límites, se logran encajar tanto el territorio político como eclesiástico, y bueno, y aunque en realidad no tardan muchos años, tardarán como 27, 28 años, y después viene la independencia, pero llama la atención que estas demarcaciones coloniales, tanto políticas como eclesiásticas, fueron la base de los nacientes países nacionales, y bueno, que no era en realidad como el objetivo de la tesis, pero esto me llevó a las fuentes, y bueno, gracias por haberme escuchado, no sé si tengan preguntas, ahora sí, yo soy la segunda. Gracias. Pues si quieren, este… Heriberto. Hablamos una ronda de preguntas, entonces, Heriberto, si te acercas para, por si te tocan, las partes difíciles. Gracias. 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 ¿Cuándo surge en este momento? Sí, este… bueno, sí, ya es… ¿tienen tiempo? Bueno, en cuanto a la relación del INE y el ILB, sí trabajan juntos, sí trabajan juntos y pienso que las herramientas para introducirse a los pueblos indígenas son los mismos, pero los objetivos son completamente distintos. El ILB tenía una cuestión religiosa, mientras que el INE fue diseñado para una cuestión nacionalista. Entonces, sí hay una relación, trabajan juntos las cartillas y, bueno, creo que la coincidencia está en los métodos, incluso pues algunos indigenistas señalaban que los indígenas eran rémoras sociales, y si México quería acceder a ese país moderno, tenía que educar a estas masas, ¿no?, y tenía que transformarlos. Entonces, yo creo que conforme se fueron implementando los proyectos, ahí en la tesis sostengo que estos proyectos fueron implementados sin tener el menor conocimiento de los pueblos al que arribaban, ¿no? Arribaron pensando que los indígenas no pensaban y no tenían decisiones. Algo que no dije en la presentación es que la tesis principal, o una de las ideas principales en la tesis es que los proyectos fueron utilizados, fueron canales para mostrar la disidencia al interior de Oshuk, ¿no? No había un canal, bueno, para 1940 no habían esas condiciones. Llega el protestantismo y todos estos inconformes dicen, ah, de ahí me agarro, ¿no?, y además me dan las herramientas, ¿no? Y también esta cuestión del protestantismo es muy importante porque posiciona al ayuntamiento como un actor principal. En el momento en que empiezan las expulsiones, que muchos señalan las expulsiones de Chamula, pero el caso de Oshuk es en los 40, ¿no?, cuando empiezan esas expulsiones, los Mariana Slocum y Florencia Herder empiezan a preparar a sus líderes, o sí a estos pastores, con el conocimiento de la constitución mexicana. Entonces, llegan a la presidencia diciendo, la constitución dice que no hay una religión oficial en México, por lo tanto tenemos derecho a expresarnos. Entonces, como decía, el pensamiento cambia, ¿no?, y sobre todo esta opción que el ILB genera, que no necesitas, no sé si la palabra sea aculturarte tanto, el asunto es que no puedes educarte a través de tu lengua, y eso genera también un sentido de identidad, ¿no? Pero sí, trabajaron juntos, realmente el INI y el ILB, incluso el protestantismo para la época, es visto como un elemento de modernidad, ¿no?, ¿sí? Y pues con el INI no había ningún problema, el problema fue la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Sí, entonces ahí empezaron estos conflictos. Sí, entonces, y otro factor, pues sí, muy importante, es el que soñará, el doctor Rusta, es el asunto del factor ladino, ¿no?, que unificaba a los celtales. En el paraje sí nos podemos matar y nos podemos dar por donde sea, pero saliendo del paraje, llegando a la cabecera municipal, hay un factor que los unifica, y no es necesariamente… yo en la tesis no lo presento como esta división entre ladinos e indígenas, porque realmente para el caso de Oshuk la cuestión de este pleito no es étnico, es una cuestión económica, ¿no? Y la cuestión económica se ve en que los que tienen el monopolio del aguardiente y el monopolio del poder son ladinos, entonces los identifican por ser secretarios ladinos y por ser vendedores de aguardiente. Entonces, no, incluso en el cincuenta y tanto, cincuenta y seis, empieza la movilización para correr a los ladinos, pero hay ladinos que dicen, ¿sabes qué?, yo no tengo nada que ver con esto, y dicen, no, pues quédate, no hay ningún problema, simplemente no participes con ellos. Entonces, sí, el secretario ladino y estos vendedores de aguardiente, que básicamente llegan de una migración en mil ochocientos sesenta y tantos, que llegan de Guistana, ahí encontré unos datos en el archivo diocesano, que son familias que supongo que con este asunto de hacer funcionar la economía de las fincas, ¿no?, ven en las cabeceras municipales un punto en el que se puede conseguir mano de obra, son administradores de la mano de obra, así les llamo en la tesis, ¿no? Estos administradores llegan y en colaboración con los caciques regionales y estatales empiezan a instrumentar este mecanismo de control a partir del enganchamiento, ¿no?, y a partir del endeudamiento de los jornaleros, ¿no? Incluso el centro ceremonial, bueno, no es centro ceremonial, sino la cabecera municipal, trae ahí una foto, para los cuarenta no había, estaba semidespoblado, ¿no?, ya a partir de los treinta, cuarenta empiezan a llegar más, ¿no?, más habitantes a la cabecera, pero sí es un punto que realmente sí yo digo, no, es una cuestión económica, ¿no?, y no son todos los ladinos, no hay esta guerra, esta separación que se dice en algunos trabajos, por ejemplo, Villarroja sí, los tomaba parte, y pienso que también es, yo lo quería incluir, la historia de los ladinos, porque en real, realmente quería hacer una historia de los chup, pero el tiempo y la beca se acabó, entonces tenía que terminar, sí, entonces sí, pienso que también ahí es un punto que esta situación de los ladinos, ese es un factor que tiene que analizarse, y no sólo en los chup, sino en varios municipios, ¿no?, los corren en Tenejapa, o en el caso de Guistán es distinto, ¿no?, que ahí todavía permanecieron. Sí, en cuanto a la pregunta de los maestros rurales federales, sí hay escuelas, pero hay documentos también en el DAXP sobre estos maestros rurales que llegaban más como administradores, que hacían la parcela y trabajaban más en la parcela que en el aula, y los alumnos los tenían de trabajadores, más que de educados, o no sé cómo se diga, ¿no?, sí, más que estudiantes, ¿no? Entonces sí hay como tres, cuatro escuelas rurales atendidos por sancristobalenses, o coletos tal vez, no sé, pero hay quejas, era más, por eso le pongo, al título le pongo semialfabeta, porque ya hay personas que se están, que se están alfabetizando ellos mismos, conocí a tres personas, ya mayores, que dicen, no, pues es que yo tenía ganas de salir, me fui a San Cristóbal y ahí me quedé en el internado indígena, ¿no?, por iniciativa propia, ¿no? Entonces, sí es esto de que los… y sí, al recalcar estas historias, bueno, en la tesis lo recalco, sobre todo porque uno de los objetivos es poner a los celtales como los autores de su propia historia, ¿no?, como los autores principales. En los trabajos que mencioné normalmente se les da el crédito a los que vienen de afuera, llegaron e hicieron y construyeron, ¿no?, quienes construyeron, quienes se pelearon, quienes se mataron, fueron los celtales, quienes decidieron cambiar algunas cosas o no, fueron los propios celtales, ¿no? Entonces, en esa tónica fue que yo empecé a buscar la información y con esa postura fue que llegué a las entrevistas, ¿no? Pero bueno, sí, habían maestros rurales. Y en cuanto a esta orden religiosa, sí, Teodosio Martínez fue un sacerdote que trabajó mucho en Yochip, que trabajó mucho con un señor que falleció hace unos años, se llama Manuel Culup, este señor fue uno de los primeros catequistas celtales y fue político también, fue diputado, presidente municipal. Y cuando me refería que hay líderes que tienen ya un discurso bastante trabajado, él es uno de ellos que se presenta como líder del pueblo, que trabaja para el pueblo, pero que en el fondo, pues, no me toca juzgar, pero todos tenemos intereses, ¿no? Entonces, básicamente es una historia de intereses, intereses familiares, intereses personales, y que ya cada quien, ¿no? Pero sí, él trabajó demasiado con Teodosio Martínez, incluso fundaron la primera ermita celtal en Yochip, en donde llegó Samuel Ruiz a oficiar misa, porque quería conocer a Manuel Culup, Teodosio Martínez, con él. Hay un libro, no sé quién lo edita, no tiene muchas referencias, pero es sobre la historia del Sagrado Corazón, solo es Sagrado Corazón. Sí, solo es Sagrado, sí, Misión del Sagrado Corazón. Y sí, ahí hay algunos documentos que encontré en la revisión del archivo, pero son muy escasos, sí, muy escasos. No sé si hay alguna otra pregunta. Digo, viendo desde el periodo de tu trabajo, no sé si hay alguna otra pregunta, de los 40 y los 70, no sé si hay alguna otra pregunta, y me preguntaba, digo, yo no tengo toda esta información, pero cuál fue, supongo que tú sabes cuándo fue el momento en que se forman varios, o sea, por ejemplo, muchos de los profesores delincuentes, donde salen un montón de profesores delincuentes, justo de sus churros. Sí, lo mencionaba al principio de la presentación, que fue el factor del protestantismo, cuando el protestantismo empieza a alfabetizar y llega y se crea el centro coordinador, cuando Aguirre Beltrán llega, acude primero a Florencia, a Mariana Zlocco. Y sí, en los churros es impresionante cómo la gente accede a estos proyectos, pero no accede buscando sus intereses, pues. No está pensando en la nación, no está pensando en el himno nacional, no está pensando en México, está pensando cómo salir de la pobreza, está pensando cómo ganarse la vida, sobre todo con el indigenismo. Incluso, por ejemplo, en algunos documentos de Julio de la Fuente dice, sí, es que lo sorprendente es que en la zona protestante cada semana se funda una escuela, vienen y solicitan a su profesor, ¿no? Pero la escuela tiene esta doble función, de que sí educas al hijo, pero también difundes el protestantismo, ¿no? Y el asunto es que incluso la intolerancia religiosa llega en el 53, 54, es inverso algo, de chamula. Los protestantes corren a los católicos y todos los niños que llegan a la escuela son protestantes. Entonces, hay un informe donde dice, sí, es que el profesor ya tiene pasajes bíblicos en su calendario. Entonces, es ahí donde interviene el INI y dice, oiga, hay que ser laicos, ¿no? Hay que ser imparciales y la educación es una cosa y la cuestión religiosa es otra. Pero el asunto es que este asunto desemboca en la escuela o en las aulas por este asunto de la relación entre el INI y el ILB, que en un principio se juntan, bueno, los alfabetizados protestantes ocupan las plazas de los primeros promotores y después esta relación para hacer las cartillas, ¿no? Cartillas de salubridad, las cartillas de las primeras letras. Entonces, por eso Oshuk se vuelve el semillero del indigenismo. Bueno, no sólo del indigenismo, en un primer momento es el semillero del protestantismo. Entonces, después empieza… y sí, los tres proyectos tienen su base en Oshuk. Sí, tienen su base en Oshuk y pienso que es una historia bastante particular, ¿no? Comparándolo con los demás municipios en la zona altos. ¿Cuál es la razón de que es el INI para hacer prevención, y no, cuando se tiene esas características que hacen que se eviten para realizar el proceso de la situación? ¿No se impulsan en particularidad con estudiar a la razón de por qué el INI, al que hay un lugar en el que hay un transporte? ¿Esta es una… ¿Cómo se vive en la relación más o menos nacional en una de sus respuestas? ¿Pero hay una situación económica, hay una situación económica, ¿cómo se sigue la disputa religiosa, el conflicto religioso, en la política de la política de la política? A ver, ¿cómo se vive? La primera… la pregunta inicial fue… ¿Por qué eligen? Sí, ¿por qué eligen? Me parece muy interesante que el INI es un lugar de experimento, pero… Sí, yo pienso que… bueno, en la tesis no digo… bueno, sí, en mi estudio no digo que ellos elijan Oshuk, los Celtales eligen. ¿Por qué? Porque los proyectos están… llegan primero a Tenejapa, los del ILB, y los corren, se asentan en dos localidades y los corren. Entonces, en cierta forma también es algo fortito que… bueno, no es fortito, sino más bien hay coincidencias. Las misioneras conocen a Alfonso Villarrojas en San Cristóbal, y Villarrojas con este interés de alfabetizar y pues como de mejorar las condiciones sociales de los indios, como él le llama, incluso tiene un pasaje en donde dice yo creo que a los indígenas de Oshuk no les caería mal leer algunos versículos y hacer unos cánticos, no, no les caería nada mal, no. Y dice, bueno, entonces él invita a las misioneras a Oshuk, pero las misioneras llegan como educadoras, no llegan como misioneras, llegan como educadoras y llegan como lingüistas, que esa es la presentación oficial. El proyecto que firma Cameron Towsen con Lázaro Cárdenas en el 36, está enfocado en eso, en documentar las lenguas indígenas y utilizarlo como método para la castellanización. Entonces, con esa bandera llegan a los altos de Chiapas, entonces tratan de establecerse en varios puntos, para ese tiempo pues los municipios más accesibles eran Chamula, Sinacantán, Tenejapa, que está en este camino antiguo, incluso Yochit queda en… es una localidad que queda ubicado entre Cacucú, Tenejapa y Oshuk, y está cerca de este camino que lleva hacia Guaquitepec, Chilón, no. Entonces, esos elementos hacen que las misioneras lleguen ahí, no, pero los expulsan y hay un grupo en esta localidad que se llama El Corralito, que ya escuchó sobre esta nueva… bueno, yo pienso que ya habían escuchado, no, ir a la finca y no escucharse del protestantismo cuando están en Guatemala, me parece que ya habían escuchado, supongo yo, no encontré el dato como para señalarlo, pero yo me imagino que sí habían escuchado. Entonces, cuando llega esta propuesta, un grupo, es una familia, ¿no?, de Corralito que dice, estábamos hartos, me habían matado tres hijos, bueno, se refería a estos pulsadores, que yo no les llamo brujos, por ejemplo, las etnografías en Chiapas, en Oshuk, le llaman brujería, y yo no estoy de acuerdo en llamarle brujería porque no encuentro esos elementos medievales en donde alguien prepara pócimas y posee al otro y no, sino más bien es la manipulación de la enfermedad, no es brujería, no desde mi percepción. Entonces, esta familia dice, pues estamos, ya estamos hartos, ¿no?, y yo me cuestionaba sobre Santo Tomás, nos habían enseñado que Santo Tomás nos iba a curar y nos iba a proteger, pero tanto muerto y tanta hambre, ¿no? Entonces, pienso que no habían como estos mecanismos para disentir, para decir, ¿sabes qué?, ya no quiero pertenecer a este usos y costumbres y a este sistema que me están imponiendo. Entonces, por eso señalo ahorita que los centales fueron quienes eligieron estos programas, incluso este grupo de tetzeltales del Corralito, cuando Mariana y Ethel Wallis los corren de Yochip, ellas estaban pensando irse de Chiapas. Cuando se enteran estos señores, son de linaje Mucha, es un linaje tetzeltal, los Mucha se enteran de que se van a ir, piden una entrevista con, bueno, una visita con Mariana Esloco, y le dicen, no, nos pensamos ir un tiempo, pero vamos a regresar. Cuando regresen, vengan a Corralito, nosotros les vamos a dar terreno, les vamos a dar el área para el templo, les vamos a dar comida. Entonces, están buscando, están buscando, no es algo que alguien llega y… No, además son proyectos, creo que se elaboran fuera de, como casi todos los proyectos que se implementan en los pueblos, son elaborados fuera, no tanto al interior. Entonces, sí, yo sostengo eso, que son los celtales. Incluso Aguirre Beltrán no pasó por las comunidades ofreciendo el indigenismo, no ellos vinieron a la cabaña, no, es que escuché que hay trabajo. Incluso uno de los primeros, hay un señor que tiene una carrera importante dentro del magisterio, llega a ser supervisor, jefe de zona, y cuando se forma el Departamento de Educación en Chiapas, él es el que puso el puesto, no es un celtal de ocho. Y yo le pregunto, oye, pero ¿cómo llegaste a esto? Pues estaba yo de paso en San Cristóbal, me iba yo a las fincas, entonces ahí encontré a, no sé si es Julio de la Fuente, no es Julio de la Fuente o Pozas, Ricardo Pozas. Él, lo encuentro en el centro y me dice, ¿a dónde vas? No, pues voy a la finca. ¿Y qué, no quieres estudiar? No, pues sí quiero, pero ya debo 20 pesos, ¿cómo le hago? Le dice, pues, te vamos a pagar tu deuda, pero con el compromiso de que te quedes en la escuela a estudiar y después vayas a fundar una escuela. Este señor, Alonso Méndez, funda cuatro escuelas en Uxchuc. Hay un internado en Tlaxcala que se llama Azcayatla, ahorita se me va el nombre, arma un grupo de niñas celtales y junto con Débora, se me va el apellido, los mandan a estudiar a este internado. No, entonces son los propios celtales que están buscando, pues, una alternativa, ¿no? Y, pues, toda esta historia, pues, se contrasta a esta versión de la comunidad, ¿no?, organizada, consensual, comunitaria. Una de las preguntas iniciales que tenía era si todo estaba bien, ¿para qué aceptaron el protestantismo? Si la comunidad vivía en paz, si la comunidad vivía en armonía, ¿no?, si era respeto. ¿Por qué aceptan el protestantismo? Sí. Bueno, pues, casi es una cuestión muy importante de pasada que se ha hecho que nadie entendió, porque se ha hecho que casi nadie sabe que es una audiencia protestantiana. Y explicaste que Guatemala logró tener una audiencia protestantiana que es muy importante y cuál era la situación antes. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan común es que los juicios de Proviso Alto pasen a una segunda instancia? ¿Qué tan común es que pasen? Que haya una apelación y lleguen a otra segunda instancia. ¿Y la segunda pregunta es la próxima? Esta. Ah, ok. El primero es lo de la audiencia protestantiana, que le explique un poco lo público, que es una audiencia protestantiana. ¿Y cuál era la situación en la audiencia de Guatemala antes de que se volví a la presidenta? Bueno, en realidad… Ya, perdón. Ay. La segunda pregunta es, ¿cómo son las situaciones que sean patrones y charlas? ¿Qué hacen? ¿Cómo está hablando? ¿Es el 17.12? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Antes, ya muy simple, ¿no? Antes, siempre. Bueno, depende de los 700. Si lo piensas, como antropólogo, me podría dejar. 30 años antes. ¿De cantidad de... Sí, si puede también un poco, porque planteas uno de los argumentos de Guatemala para hacer que el Estado era el atendente. Bueno, si tenemos tiempo, ayer compartiste contigo, un caso fascinante acerca de, bueno, un caso particular sobre... Los indios. Los dos indios que se casaron. Sí. Y entonces, lo que nos has presentado aquí es un problema que es una... Pero parece que este estudio también, o sea, hay una historia social fascinante. Bueno, voy a ir de atrás, de adelante hacia atrás. Sí, yo mencioné en la presentación que partí de una historia institucional, en principio porque me era más fácil entender cómo funcionaban estos tribunales, ¿no? Ver su lógica, quiénes impartían justicia, cómo impartían justicia, qué variaciones habían con respecto a un mismo tipo de delito. Entonces, en realidad les hablé de la primera porque es la que yo ya presenté, ya tengo muy clara. Y bueno, la segunda parte es, en realidad sí, un tinte de historia social sobre los juicios. Ya he hecho acercamientos sobre los juicios. Bueno, hay muchos, varios datos que les puedo mencionar. Uno de ellos es que dentro de las causas que he revisado hasta el momento, que son los juicios más extensos, porque según yo y el director nos permitiría dar un esbozo de cómo era un juicio, quiénes eran sus actores principales, cuáles eran los argumentos, con qué objetivo o fin se utilizaba la justicia eclesiástica, ¿no? Y lo primero que me encontré es que tengo un número de los juicios que seleccioné, al azar la mayor parte son mujeres, son mujeres tanto españolas como indias que están litigando, que se apersonan con un apoderado y que llevan las causas en segunda instancia. Es lo que voy a… ya contesté la segunda pregunta, es los juicios tienen dos instancias, una… bueno, podría ser tres instancias. Entonces, una es cada cura del pueblo tiene jurisdicción para resolver ciertos conflictos. Si no puede resolver estos conflictos, se pasa a este tribunal eclesiástico, diocesano, también llamado provisorato, y este tribunal está compuesto por el obispo y por un juez que él nombra, a diferencia de todos los beneficios de la iglesia, bueno, de la corona, perdón, que son nombrados… perdón, de la iglesia, que son nombrados por la corona y que son enviados por ellos, ¿no? Ellos dicen quiénes son los curas que pasan a América y no, quiénes son los que administran. Estos jueces son nombrados por los obispos, entonces, en este tribunal está un obispo, un provisor, podría ser un intérprete, un notario, un notario comisionado, como lo que actualmente hay hoy cuando se realiza un juicio, ¿no? Eso es un tribunal, tribunal eclesiástico. Bueno, entonces, se imparte justicia en esa primera instancia, si el que ha recibido la sentencia no está de acuerdo, él puede hacer una apelación en una segunda instancia. Entonces, la segunda instancia en la historia de la iglesia se puede dar en dos sentidos, digámoslo. Por un lado, son las iglesias metropolitanas, es decir, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, podían apelar al arzobispado de México. Y el otro sentido es, México podía apelar a estos tribunales que no eran una iglesia metropolitana, pero que por cercanía las podía constituir en un tribunal, porque así lo establecía el derecho canónico, ¿no? En el caso de Chiapas, pareciera que es algo particular, pero no es, por lo menos para el arzobispado de México también pasa, es que yo les mencioné que todos estos obispados sufragalios, como era Chiapas, Honduras y Nicaragua, podían apelar al arzobispado de Guatemala. Pero también he encontrado apelaciones en el sentido inverso, a pesar de que Guatemala era de un rango superior, es decir, Guatemala, el arzobispado de Guatemala podía apelar al obispado de Chiapas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la operación? Pues es presentar una queja en donde dice el litigante, no estoy de acuerdo con la primera sentencia dada, porque, bueno, hubo un… no sé, no se realizó muy bien el proceso, porque el obispo está relacionado con fulanito, que es el que estoy demandando, ¿no? Entonces, por ciertas razones puede haber apelación, ¿no? Y bueno, se vuelve a abrir el juicio, es decir, se toma las… se escucha la queja, se toma las declaraciones, se hacen los… el litigio, las pesquisas, y finalmente el provisorato, ya sea metropolitano o diocesano, imparte una… bueno, dicta la segunda sentencia. Y fuera de ahí, ya no debería de haber una… ahí se debería de acabar el problema, pero hay algunos delitos, algunos juicios que llegan hasta el Consejo de India, ¿no? Entonces, ahí ya me di cuenta que efectivamente podía haber otra instancia más arriba, aunque en realidad el derecho canónico dice, bueno, cuando se dicta sentencia por parte de un arzobispado, ya no hay ninguna revocación. Entonces, los juicios de la segunda instancia. ¿Qué implicaciones tuvo Chiapas en el momento que Guatemala se dije como arzobispado? ¿Eso entendí bien o no? Ok, desde el siglo XVI, Guatemala había estado solicitando erigirse como arzobispado. En lo que respecta a Chiapas, están las cartas de Bautista de Toledo, Juan Bautista de Toledo, el obispo, Juan Bautista, el de la rebelión. Ah, Juan Bautista Álvarez. Álvarez de Toledo. Bien, entonces, el obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo también había expresado su opinión y él decía, pues sí, en realidad la población del obispo de Chiapas es muy pobre, o sea, era el mismo argumento que tenían, o sea, había como una coincidencia en los argumentos de las cuatro diócesis y decían, bueno, es que, por ejemplo, Chiapas tiene territorios que para llegar al arzobispado de México tiene que recorrer 350, 300 leguas, Guatemala 350, 300 leguas, ¿no? Entonces, había un interés por parte del obispo para que Guatemala también se erigiese en metropolitana. Uno podría decir, bueno, porque no Chiapas metropolitana en vez de Guatemala, ¿no? Pero no, eso sí no me dan respuesta las fuentes, solo que sí había un interés por parte del obispo. Ahora, en cuestión económica, en realidad el arzobispo de México decía, es que Chiapas y Guatemala no me implica mucha contribución, porque el obispado de Chiapas vale 3 mil pesos, mientras que el obispado de Guatemala vale 5 mil pesos, o sea, eso era lo que pagaban a la Real Hacienda, ¿no? Mientras yo me voy a quedar con los obispados más ricos, que son Michoacán, Durango, Puebla, Tlaxcala, ¿no? Entonces, en realidad no había mucho interés por parte del arzobispo de México, ¿no? Pero sí había un interés por parte del de Chiapas para dar el apoyo o dar el voto para que Guatemala se erigiese en metropolitana. Luego, ¿qué otra implicación? Mencioné que todos los obispados sufraganios, si el arzobispo manda recoger una contribución porque necesita el arzobispado, lo puede hacer. Entonces, había cierta jurisdicción del arzobispado para ciertas causas en un obispado, aunque para otras causas, como es lo jurídico, no podía, no tenía jurisdicción, a menos que fuese por vía de la apelación, era lo único que le podía implicar. Y bueno, lo otro es que tenía que acatar todo lo que se decidía en los concilios, aunque curiosamente el obispado de Chiapas parece que nunca fue al concilio de México, y bueno, entonces por eso hay una discusión de si efectivamente acató como la jurisdicción o no, pero bueno, eso es harina de otra cosa. Entonces, básicamente son eso, un poco de la jurisdicción, de la justicia, cuestiones económicas, pero sí siempre hubo un interés por parte de Chiapas que Guatemala se erigiese como metropolitana. Lo que sí me faltaría es la opinión del arzobispo de Santo Domingo y de Lima, pero eso no lo encontré. Bueno, sobre la chancillería pretorial, prácticamente era, para ponerse lo más fácil, era lo mismo que el arzobispado, o sea, la jurisdicción que se tenía en el arzobispado, es decir, los conflictos que hubiesen en la audiencia de Guatemala ya no se tendrían que llevar a la audiencia de México para resolver, sino más bien ya Guatemala y toda la audiencia hacia las cuatro provincias dependerían directamente del Consejo de Indias, o sea, todas las decisiones que se podrían emanar en cuestión de lo político, cuestiones de contribución, dependerían ya del Consejo de Indias, ya no de lo que le dijese o que ordenase la audiencia de México. Entonces, lo que consigue Guatemala cuando Felipe II lo instituye como chancillería pretorial, es una independencia total en el ámbito político de la Ciudad de México. Y esto es bien interesante porque desde el siglo XVI Guatemala intenta hacerse de una identidad independiente de estos arzobispados, los más importantes, los más antiguos de América, México, Lima, Santo Domingo. ¿Por qué Guatemala no podía convertirse en arzobispado si ya equivalía en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito religioso a las ciudades más importantes? Lo que buscaba Guatemala era una total independencia. ¿Y qué conseguía? En realidad también había un trasfondo económico. Obviamente no era lo mismo ganar que cobrase un obispo a que cobrase un arzobispo. A que… bueno, también otro elemento importante, y esto todavía me falta explorar más, es que había una red bastante estrecha entre obispos, arzobispos, los clérigos que habían, había un tránsito muy importante entre las cuatro… bueno, tres diócesis y el arzobispado, ¿no? Bautista, después de Guatemala se viene a Chiapas, luego al revés de Chiapas se va a Guatemala. Bueno, vaya. Y por ejemplo, los actores principales que están ahí en el siglo XVIII, 1743, pidiendo que Guatemala se erija como arzobispado, es… bueno, no me acuerdo el nombre, pero apellida Riva, él tenía un hermano en el… bueno, un primo, perdón, en el Consejo de Indias, ¿no? Entonces él le mandaba como las cartas y le decía, bueno, tienes que decir esto, tienes que presentar el Consejo de Indias esto, y entonces le respondía, bueno, sí, todo… o sea, todo como todo va bien, pero curiosamente, este Rivas, cuando Guatemala establece su casa de monedas, lo pone a él como el encargado y él es el que va a designar quién es el blanqueador, quién es el que va a cuñar las monedas, quién es el que… o sea, todo, ¿no? Todos los oficios él los va a poner. Entonces, y tenía el hermano en el Consejo de Indias y le decía, bueno, es que sí, porque Guatemala tiene todo, o sea, ¿por qué no se erige en inglés en metropolitana? Pero sí había un interés de prestigio económico y de prestigio por parte de esta élite que… bueno, que estaba en las esferas tanto de lo político como lo eclesiástico. Yo creo que contesté todo. ¿Quedaría una cosa más clara si recuerda… No, me faltó algo. Pero bueno, antes de que… Si recordamos que el arzobispo no es el superior jerárquico de los arzobispos, que es el, como dicen en la tira, el primus interpare, el primero entre iguales. Y eso explica por qué una sentencia de los arzobispados de Guatemala puede ser apelada a una iglesia subterránea. Y bueno, lo otro que le comentaba yo al doctor Steve es que… bueno, es que se han estado haciendo ajustes, bueno, ya se dieron cuenta que la primer parte de la tesis es una parte más jurídico-territorial, cómo el poder político de Felipe V va a transformar el territorio de la América Central, va a crear esos territorios porque, bueno, necesita una mayor administración de justicia, una mayor eficacia en las instituciones. La segunda parte es los juicios en sí. Y esto es lo que hemos estado ajustando. Y bueno, en principio yo pensaba, y es aquí donde voy, ya pueden hacer las críticas, yo pensaba trabajar la parte de los altos mayas, entonces habían varios juicios que yo había detectado y que me parecían singulares, y uno de ellos era un juicio de dos mujeres de Echamula que se habían casado, en 1808. Entonces, este caso llegó a oídos del provisor o del juez eclesiástico, porque la que hacía de mujer se había dado cuenta que con quien estaba casada no era hombre, sino más bien era… pues dice que era hombre, no me consta. Describe que una noche llegó a su casa todo borracho, entonces que aprovechó y que le bajó el cierre del pantalón y que se dio cuenta que había ahí un pedazo de palo y dos limones que hacían el miembro de un hombre. Ya hacía nueve años que se habían casado y nunca habían consumado el matrimonio, pero ya tenían hijos, los hijos eran de otros. Y bueno, entonces va con el cura y le dice, es que en realidad con quien estoy casada no es hombre, es mujer porque ya encontré esto y luego pues cada mes yo le lavo los calzones y encuentro purgaciones de mujer, entonces quiero que me separen. Entonces, mandan a traer a esta persona que se hacía llamar Anzilvinik, Anzilvinik, mujer, Vinik, hombre. En realidad todo el mundo sabía que era hombre, mujer, pero curiosamente nadie en Chamula lo había denunciado. Entonces, bueno, llega el provisor y la manda con las parteras y las comadronas y les dice que la revisen. Nunca se describe qué encuentran, pero lo que sí es que ella dice, bueno, es que en realidad sí tengo un miembro, pero que no me sirve para estar ni con hombre ni con mujer. Entonces, relata que cuando ella nació, en el día había sido, en la noche había sido niña y en la noche se había convertido en varón. Y que a la edad de ocho años, su padre se había ido a Guatemala a entregar el correo, entonces que ya no regresó y su mamá se casó. Entonces, cuando se casa, la mamá decide vestirla de hombre. Entonces, los principales, el maestro de la escuela, las personas más ancianas dicen, es que en realidad es hombre, porque vemos que se viste con pantalón, porque monta caballo, tiene milperías, se pone a trabajar en ella, luego tiene criados, tiene dinero, entonces en realidad es hombre. Durante se va desarrollando el proceso, se hace referencia a que ya había sido juzgada anteriormente y el juicio, la sentencia que le dictan es que la separen. Entonces, después de que, bueno, se está llevando a cabo el segundo proceso y en ese momento el provisor, bueno, el obispo era Ambrosio Llano y dice, y el provisor se apellida Tejera, y dice, bueno, que la separen y que, no, perdón, la primera sentencia es que la separaran y que las casasen con indios a las dos. La segunda es que las metieran a la cárcel. Bueno, la cuestión que sigue el proceso y en algún momento el juez dice, bueno, es que el problema es que se viste de hombre, vistanla de mujer y regresanla a Chamula, entonces hacen eso, la regresan a Chamula y entrando al pueblo lo que hace es huirse y se viene para Ciudad Real. Entonces, aquí viene y se va con el subdelegado y, bueno, ya le cuenta todo y no sé qué, y el subdelegado la manda a la cárcel otra vez y la manda a revisar. Entonces, finalmente da la sentencia y dice, bueno, que se vista como ella quiera, ya estábamos en 1811, ¿no? Y termina así el juicio en realidad, ¿no? Entonces, un delito que era que una mujer se había vestido de hombre, igual que se había casado y que había cumplido con todo el papel del hombre, había sido juzgado cuatro veces y por cuatro sentencias diferentes por un mismo delito. Y al final dice, bueno, que haga lo que ella quiera, o sea, no es un delito vestirse de hombre, ¿no? Pero, bueno, ese es como el tipo de delitos que yo iba a trabajar para la parte de las montañas mayas, pero viendo que eran como 676 juicios, pues ya vimos con el doctor Juan Pedro que era mucho y pues no voy a llegar, como dice Heriberto, se va a acabar la beca el próximo año y pues no voy a llevar. Entonces, lo que hemos estado pensando, bueno, ya estamos trabajando ahora y es centrarme en la parte de la gobernación del Soconusco, ¿no? Entonces, voy a trabajar los juicios relacionados a la gobernación del Soconusco, son del mismo tipo de delitos, bueno, cuestiones relacionadas al matrimonio, a tierras, lo que comúnmente me sale. Cabe destacar que dentro de las causas del provisorato, la mayor causa que se lleva es todo lo relacionado al sacramento del matrimonio, es decir, divorcio, adulterio, bigamia, incesto, demandas por esponsales, porque ya no se quiere casar y se arrepintió, bueno, eso es lo que… el mayor grueso. Y de ahí vienen las causas relacionadas a tierras, ¿no? Compra-venta de terrenos, cuestiones de ganado, todo lo que tenga que ver con tierras, son las dos causas principales. Y, bueno, lo otro que mencionaba es que hay un papel muy importante de las mujeres que están litigando, que no es que sean indefensas y que no sepan del derecho en realidad, sí, y cuando no saben, lo que hacen pues es asesorarse de un letrado. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos al siguiente ponente. Gracias doctor, básicamente lo que voy a presentar es un avance de este periodo, pues yo pongo en consideración, puesto que los especialistas de este periodo están presentes, entonces pues me refiero al doctor Justus y al doctor Jan, que han trabajado mucho sobre esta parte del porfiriato, y pues yo voy a presentar un avance de lo que yo he encontrado en particular, pues en la zona de Bachajón. Pues en esta presentación voy a comentar un capítulo de mi investigación enfocada pues en el estudio histórico de Bachajón, ubicado en el norte de Chiapas. Mi interés por estudiar Bachajón, pues nace de la necesidad de conocer la historia general de mi pueblo, que en realidad el proyecto original pues tiene, es un periodo de larga duración porque abarca desde 1786 hasta, pues yo creo que hasta el 94. En realidad estoy buscando documentos porque los trabajos de la historia muy local, pues a veces se sufre por los expedientes, por la escasez de documentos, por la escasez de información. Entonces, pues yo los trabajos del doctor Justus, que he leído, que he consultado, pues entonces me apoyo con estos trabajos. Pero también mi interés de estudiar esta parte de Bachajón, pues tiene que ver mucho porque lo que he visto es que la historiografía ha crecido en general de trabajos realizados por los mismos hablantes o habitantes de las regiones. Entonces, y hace falta cubrir, pues, espacios vacíos, pues usando también varias disciplinas, por ejemplo, la propia antropología, la propia lingüística, la propia etnografía. Entonces, yo creo que esta parte es muy interesante para entender los fenómenos o los hechos históricos. Entonces, pues para esta presentación, pues he usado, pues, algunas fuentes centrales, por ejemplo, documentos resguardados en el archivo judicial o el poder judicial del Estado, sobre toda la parte del departamento de Chilón, el archivo del Estado y las publicaciones periódicas del gobierno del Estado del siglo XIX, pues resguardados en la hemeroteca nacional. Entonces, lo que quiero ver aquí, bueno, más bien quiero ver qué es lo que caracteriza el siglo XIX, esta parte del porfiriato, y, pues, básicamente me centraré en el estudio del porfiriato, sobre todo cuando en la República Mexicana se hablaba de desarrollo y progreso. Entonces, qué pasa en las comunidades, qué pasa en los pueblos. Entonces, lo que yo veo es que el papel que empezó a jugar Chiapas en la economía de México, pero también del mundo europeo, para la explotación, en particular, qué juegan los pueblos indígenas. Entonces, los grandes cambios económicos en el siglo XIX, pues fueron puestos en marcha por los liberales al decretar las leyes de reforma, que expropiaron las propiedades de las instituciones religiosas, las instituciones civiles, pero también son decretos o son leyes que fueron, de alguna manera también continuadas por el gobierno de Díaz, de Porfirio Díaz. Entonces, pero ya en alianza con la Iglesia, que es muy importante esto, que más adelante voy a comentar. Entonces, en el siglo XIX, pues Chiapas tuvo cambios muy importantes en la cuestión política, se dividió en varios departamentos, y pues a lo largo del siglo XIX, pues Chiapas estuvo dividido en 12 departamentos, y dentro de este departamento, pues Bachajón formaba parte, más bien del departamento de Chilón, junto con otros pueblos celtales, como el Guaquitepec, Bachajón, Chilón, Sibacá, el propio Ocosingo y Chilón, que jugaron, digamos, que desempeñaron como las, digamos, como fueron como los sedes principales del departamento durante el siglo XIX. Entonces, bueno, con estos decretos, por ejemplo, lo que se hace es que en Chiapas, para lograr el desarrollo económico del Estado, los gobiernos liberales decidieron privatizar las tierras. Entonces, lo que pasa en Bachajón es que, por miedo a perder sus tierras, lo que hicieron era dividir sus ejidos, dividir más bien las tierras en Bachajón en dos ejidos, en 1867, y se divide en dos, por ejemplo, el ejido San Jerónimo, el ejido de San Sebastián. Entonces, a partir de estas leyes de reforma, por miedo a perder sus tierras. Entonces, pero, sin embargo, con estos decretos, con las leyes de 1883, de 1894, sobre los terrenos baldíos, lo que se hace es que las tierras que tradicionalmente habían sido de los pueblos de Chilón, Bachajón o Ococingo, que formaban parte del departamento de Chilón, pues quedaron bajo el dominio de nuevos propietarios, ya sean ladinos o extranjeros. En este caso, pues el número de fincas comerciales en Chilón, pues se disparó en las últimas décadas del siglo XIX, a medida que nuevas actividades económicas, por ejemplo, la producción de la caña de azúcar, aunado a la producción del café, que comenzó a definir, por ejemplo, la economía de la región, sobre todo esta parte del departamento. Además, los ladinos de Chilón, sobre todo originarios de San Cristóbal, pues aprovecharon las leyes de reforma y las leyes de 1883 y de 94, y pidieron que se les fraccionaran unos terrenos amojonados que habían reportado como ejido. Pues así llegó una serie de familias, por ejemplo, la familia Vera, los Guirao, que hoy actualmente controlan la población indígena en la zona, no solamente en el siglo XIX, sino más bien ascendentes de estas familias controlan la población indígena, sobre todo esta parte de Bachajón. Y pues así engancharon, a la llegada de estos ladinos, pues se engancharon a indígenas, sobre todo en la parte del ejido San Sebastián, como vemos aquí, pues se crean una serie de fincas, por ejemplo, la finca Chapapuí, la finca La Reforma, finca Sactamá, finca Las Delicias, que llegan sobre todo en la parte del ejido San Sebastián. Esto tiene mucha, bueno, es muy importante porque también la iglesia, qué papel juega, que más adelante voy a contar. Entonces, pues así llegaron, pues un grupo de ladinos, y más adelante, en 1889, pues llegaron otros, y pues llegaron, se escapararon de las tierras de este ejido. En varias ocasiones, ya los indígenas, pues despojados de sus tierras, como defensa, pues terminaron enfrentándose a los ladinos, sobre todo entre Bachajontecos, y bueno, entre Bachajontecos, y la cabecera hoy, Chilón, que ha sido siempre como una zona donde hay más presencia de ladinos, y no así Bachajón, con más población indígena. Pero también llegan otros, por ejemplo, ya como en 1900, y empiezan a llegar, pues extranjeros, sobre todo alemanes, a esta zona, y pues se hacen dueños de unas fincas, por ejemplo, la finca Chapapuil, donde pues llegan a, y empiezan a, por ejemplo, a sembrar, pues café, sobre todo, que es una, digamos, es un producto muy importante, a lo largo del siglo XIX. Pero también, otros finqueros muy, muy importantes, como Braulio Jiménez, se hizo dueño de la finca Las Delicias, pues este finquero, no solamente se hizo dueño de esta, sino más bien, acaparó una serie de, un número importante de tierras, y donde pues hizo una finca cafetalera, y una finca, este, una finca, este, ganadera. Hay, es muy importante mencionar también que, por ejemplo, Braulio Jiménez, ya para, ya forma, en el siglo XIX, ya formaba parte, de la élite porfirista de la zona, y había llegado a tener autoridad política, pues no solamente en el pueblo de Chilón, sino en el departamento en general, y pues en 1904, pues fue nombrado presidente, elector del departamento. Braulio Jiménez, pues tenía, la autoridad de organizar, incluso las elecciones, y no solamente, controlaron las tierras, sino que también, ellos, se encargaban de, de capturar, por ejemplo, a los peones, si se fugaban dentro de las fincas. Otra, digamos, otro, punto muy interesante, que caracteriza, pues el porfiriato, es que, el sistema de plantaciones y monterías, que caracterizó el sureste mexicano, pues durante este periodo, es que respondió directamente, a las, a los intereses del capitalismo mundial. en las, sí, en capitalismo mundial. Entonces, aquí hay que mencionar, eventos muy importantes, como las exposiciones universales, de París en 1878, de Nueva Orleans, en 1884, y de nuevo en París, en 1889, que no solamente, aprovecharon una campaña importante, para atraer inversionistas extranjeros, sino que le abrieron las ventanas, tanto al gobierno nacional, como estatal, para ampliar un comercio exterior. En estas exposiciones, se fomentó, la industrialización, para, pues para encontrar, las vías, de un intercambio comercial, y con ello, lograr la prosperidad, que tanto se deseaba, en el Estado. En las exposiciones, de 1884, se llevaron muestras, por ejemplo, de lo que había en el Estado, por ejemplo, sal, maderas, tabaco, cacao, maíz, y café. En las de 1889, pues una serie de plantas medicinales, resinas aromáticas, como liquidámbar, bálsamos, vainilla, maderas preciosas, y además, de la caña de azúcar, y de aguardiente, ya muy, digamos, muy comercializado, por los ladinos de Chilón, los finqueros de la región. En el caso, de los pueblos de Zapaluta, Bachajón, y Mazapa, pues coleccionaron, una muestra, de petates finos, que también se llevaban, a estas exposiciones. Me parece, muy importante, mencionar, que en estas exposiciones, se mostró, cómo el Estado, no solamente contaba, con materias primas, para ser exportadas, sino también, se presentó, al mundo, al mundo europeo, que también era, un Estado, compuesto de indígenas, establecidos, en sus propias comunidades, con sus propios, sistemas de trabajo, pero que, se podía aprovechar, como mano de obra, para integrar, al mercado laboral. De manera, que, en dicho evento, pues se exhibió, según Henry Fabré, la figura, de un indígena, chamula, que como símbolo, de una fuerza de trabajo, laboriosa, y gratuita, en busca de un empresario, para, pues, para la mano de obra. Y poco tiempo después, los resultados, de estas exposiciones, pues empezaron, a hacer efecto, y, pues favorecidos, con la ley de ejidos, pues hicieron, los primeros, contratos, para el deslinde, y colonización, en Chiapas. Primero, con compañías norteamericanas, posteriormente, con capitales europeos, como alemanes, ingleses, que ya, a partir de 1889, pues ya eran poseedores, de terrenos, baldíos, en las regiones, de Palenque, de Chilón, y de Ococingo. Sin embargo, hay cosas, bueno, hay casos muy importantes, en el que hubo lugares, donde no tuvieron entrada, primero, porque, pues tenían caminos accidentados, y de difícil acceso, para exportar maderas. Y segundo, como el caso de Bachajón, pues prácticamente, no entraron, debido, a que las tierras, estaban acaparadas, por los finqueros, de la región, pues que se dedicaban, a la producción, de ganado, de caña de acero, de azúcar, y de aguardiente. Sin embargo, como las grandes plantaciones, necesitaban mucha mano de obra, pues aquí es donde organizaban, reclutamientos en pueblos, más poblados, para aprovechar la fuerza de trabajo, pues disponible, en este caso. Aquí es donde, los indígenas de Bachajón, por su número importante, pues eran las principales víctimas, y eran buscados, por los contratistas madereros, por su habilidad, para manejar, este, el hacha. Y muchas veces, pues las autoridades, pues aprovecharon, este negocio, para reclutar, a varios indígenas al año, para trasladarlos, a las monterías. Así, durante los años, de 1892, de 1892 a 1910, el pueblo de Bachajón, que contaba con 3.143 habitantes, pues experimentó un descenso del 6% de su población, que probablemente fue incorporada a las empresas madereras, como enganchados, o si no, pues a las fincas ladinas. Hay otra cosa muy interesante que comentar, es que, como se impulsó a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, un desarrollo económico, los gobiernos liberales, pues consideraron que la modernización del Estado, y del desarrollo, consistía en mejorar los caminos, pues los comerciantes, los finqueros, en particular, pues en el departamento de Chilón, que mantenían un intercambio comercial, con el vecino norte de Tabasco, pues ya empezaban a reclamar la apertura de carreteras, que, pues para ese entonces, pues las rutas comerciales, pues eran, seguían siendo los caminos, los caminos reales, pero que las condiciones no eran favorables, para el comercio y la agricultura. En el caso de los finqueros de Chilón, Bachajón, y el vecino pueblo de Cítala, pues tenían interés, por ejemplo, de intercambiar mercancías con el Estado de Tabasco, y de acuerdo a las demandas, del mercado internacional, se trataba del café, y otros, como el ganado, la caña de azúcar, el maíz, pues fueron sobre todo para el comercio regional. Aquí es donde, ya en 1897, pues los propietarios de las fincas del pueblo de Chilón, pues acordaron abrir la primera ruta que salió de este pueblo, para atravesar la finca Las Delicias, como la que vemos en la línea azul. No sé si alcanzamos a ver. Entonces, bueno, esa. Entonces, aquí, pues en realidad, bueno, los que se organizaron para abrir las primeras rutas comerciales, eran los propios finqueros, pero tenían la intención de comunicar a sus fincas, en realidad no había intención, por ejemplo, para el desarrollo de la población, sino más bien de comunicar las principales fincas de la región. Sin embargo, es muy importante mencionar que la carretera que unió a estas poblaciones era necesaria para el transporte de productos comerciales, pues así lo veía un comerciante o finquero de la región. Sin embargo, nunca fue transitado por los indígenas, sobre todo los indígenas bachajantecos, quienes siguieron usando el camino real hasta muy entrada del siglo XX. Pues estos caminos no eran usados, uno, por temor a ser detenidos por los finqueros para hacerse de su mano de obra o fungir como sirvientes, pues tal como se cuenta hoy en día. Dos, porque los finqueros, pues cobraban una especie de peaje a los pasajeros no ladinos al circular la carretera. Tres, los pocos indígenas bachajantecos que iban a Yajalón a la venta de panela o maíz, aunque pagaban sus impuestos de sus productos, pues eran maltratados por las autoridades civiles. De modo que lo que hicieron los indígenas de Bachajón, seguían el camino real, por ejemplo, que es la línea verde, y antes de llegar a Chilón, que es hoy el puente amarillo, por ejemplo, la que sale, la línea que sale, o sea, la línea amarilla, se desviaban de un camino y antes de llegar a Yajalón, es decir, no cruzaban o no pasaban en el pueblo de Chilón, sino más bien había un camino real que desviaban. Entonces, pues prácticamente no era un, o sea, no fue usado por los indígenas. Les comentaba también que cuál es el papel de la iglesia, que bueno, en el siglo XIX, qué pasa con la iglesia, pues bueno, cuando Díaz llega al poder, pues la iglesia en Chiapas, en particular, en los pueblos celtales de Bachajón, Chilón y Ococingo, pues tuvo un periodo de paz con las autoridades civiles. Y aquí es que, pero este periodo de paz no fue general para la población indígena, y en el caso de los párrocos de Bachajón, pues fueron constantemente agredidos por los indígenas, dado que el párroco siempre estaba como en buena comunicación con los ladinos, y no así con los indígenas de Bachajón. Entonces, la iglesia, pues volvió a ser para la población, no sólo el centro de la vida religiosa, sino como autoridad a la cual se acudía para fundar pueblos, dirigir una escuela, o continuar, o comunicar al gobernador las quejas de los habitantes. Y además, como se hacían reclutamientos de trabajadores para los campamentos madereros y fincas ladinas, para tener un mayor control de los indígenas y evitar, por ejemplo, la fuga de los trabajadores, pues los propios madereros y finqueros de la región, pues no solamente construyeron capillas y ermitas dentro de sus propiedades, sino que solicitaban a los párrocos para celebrar las ceremonias litúrgicas y administrar en sus propiedades los sacramentos. Es decir, en el siglo XIX, pues durante el porfiriato, la iglesia no solamente se quedaba en la zona urbana o en los pueblos, sino más bien ellos se trasladaban a las fincas, de modo que los indígenas, pues estaban como peones acasillados dentro de las monterías o de las fincas. Pues así pasó, por ejemplo, con el párroco de Ocosingo, pues pedía autorización con el obispo para que se trasladara a las monterías, por ejemplo, de los hermanos Bulnes. Pues así también pasó con los finqueros de Chilón, que controlaban la mano de obra indígena de la región, pues construyeron sus propias capillas dentro de sus fincas. Por ejemplo, Aurelio Salazar, propietario de la finca San Caralampio, pues pidió al párroco de Chilón, que también administraba la parroquia de Bachajón, pues que fuera a bendecir la capilla recién construida en su propiedad. Esta, digamos, esta relación entre el gobierno civil y gobierno eclesiástico en el siglo XIX, incluso el principio del siglo XX, repercutió mucho, por ejemplo, ya en el siglo XX cuando llega el protestantismo, porque, por ejemplo, los primeros conversos del protestantismo en Bachajón son los del ejido San Sebastián. Por ejemplo, ya en 1930, 1940, cuando llegan, justo que comentó el compañero, las misioneras norteamericanas, pues aunque ellos, aunque ellas se establecieron, por ejemplo, en el ejido San Sebastián, los primeros conversos al protestantismo, son los del ejido San Sebastián. Incluso en 1948, 50, en San Sebastián ya habían cinco iglesias presbiterianas, y no así en San Jerónimo. Entonces, es muy importante ver también cómo estos fenómenos del siglo XIX, vienen a repercutir a lo largo del siglo XX. Gracias. Bueno, ahora tenemos una invitada sorpresa, que está en el programa, que es Orquídea, Moreno Muñoz, que nos va a presentar… yo creo que va a primero luz, creo que va a primero luz. No, es que me pusieron el papel, es que después de la que dije, yo obedezco ciegamente. Si gusta, creo que sí estás programando. Ok, sí te dice, yo esto es que me sienten. que nos va a presentar una ponencia sobre la organización patriarca, la demarcación territorial y política de Cristiano Carranza. Gracias, gracias Juan Pedro, gracias Jean, me ríe, porque fueron muy generosos en aceptar una ponencia última hora, de una no historiadora. Entonces, ahí ya hay una previa disculpa, porque yo partiré del presente, iré hacia atrás, hacia rasgos muy específicos de San Bartolomé, que ayudan a explicar un poco, o tratan de explicar un poco, la dinámica urbana tan peculiar que tienen estas ciudades del sureste mexicano, que no se entienden sin su parte agraria. Es decir, no se entienden sin su división barrial, diferenciada entre indios y ladinos, sin esta organización interna, que tiene marcadores de esta división de indio ladino, pero también sin su organización agraria íntimamente ligada a su división barrial. Estos tres cruces de estas variables nos dan una explicación no sólo del venusiano Carranza muy actual, muy reciente, de los conflictos recientes de hace unos días, sino de toda su historia, de toda la historia de San Bartolomé, y por eso es que una antropóloga tiene que ir muy, muy atrás, porque si no, no puede explicar algo que muchas veces, algunos sociólogos, antropólogos, hemos tratado de explicar como una cuestión de reforma agraria de los años 60 a la actualidad. En realidad, no, en realidad la historia de todo San Bartolomé está marcada por estas variables, estas disputas, lo cual da una peculiaridad a este tipo de ciudades. Bueno, les debo un poco los mapas, que son muy pertinentes para explicar estas divisiones, pero intentaré, y con la ayuda de ustedes seguramente vamos a poder avanzar un poco más. por supuesto que mi cúmulo de datos son más etnográficos que historiográficos, pero con la ayuda de dos grandes maestros que tenemos aquí en la sala, pues digamos que pude retroceder un poquito en el tiempo. Bueno, mi pregunta hacia el pasado de San Bartolomé era grandísima, grandísima, ¿por qué pervalecía esta división tan marcada entre ladinos y totiques en una ciudad contemporánea? ¿Por qué los unos y los otros no vivían dentro del mismo espacio de la ciudad, ni viven, ni se asumen que podrían vivirlo? ¿Por qué unos viven en lo que podríamos denominar un centro y otros viven a partir de círculos concéntricos después de lo que podemos denominar centro? ¿No? Y por qué a su vez la división barrial interna está marcada así y que además posee marcajes urbanos religiosos muy importantes como cruces verdes en determinados espacios públicos al interior de los barrios, nunca en el centro, territorio, bueno, espacio urbano ladino, más bien, ¿no? Y cómo a su vez estos espacios, estos marcajes de esta ciudad, estos marcajes urbanos, se reproducen hacia las tierras de cultivo, es decir, que la ubicación poniente, oriente-poniente de la ciudad, obedece también a los lados en que están ubicadas las tierras de cultivos y que tampoco… es decir, no quiere decir que sean intactas, que no puedan variar, pero es decir, si un hombre se casa con una mujer que es de un barrio diferente, digamos San Sebastián es oriente, San Pedro es el extremo poniente, si alguien se casa de… un hombre de San Sebastián se casa con una mujer de San Pedro, se va a vivir al barrio, por lo tanto puede cultivar las tierras que están de ese lado, o sea, va con los suegros a cultivar, me explico, si viceversa la mujer se va a radicar a la de los suegros, pues obviamente el esposo sigue cultivando las tierras que están de ese lado del oriente, esto dentro de bienes comunales y hay una historia larguísima agraria que explicar, por supuesto, pero mi pregunta partía ahí, del presente, ¿no? O sea, cómo toda esta estructura, esta organización prevalecía, pareciera que fuera… bueno, muchos lo explicaron actual, con cuestiones más políticas actuales, pero venía de mucho más atrás y parece ser que esa es la forma que han elegido vivir, y que va a prevalecer durante mucho tiempo más. Bueno, entonces esa pregunta grandota me hizo sostener mi trabajo de maestría, que San Bartolomé, como centro urbano colonial, con instituciones de indios, ladinos, teníamos que entenderla como una administración territorial, religiosa, política, administrativa, que había prevalecido… separada sí, porque obviamente las leyes de ustedes como historiadores lo comprenden más, a veces entre antropólogos parece no ser tan obvio, pero también prevaleció después de que éstas se agotaran, de que estas instituciones cambiaran, porque al interior de la ciudad seguían prevaleciendo estas calidades y una decisión y una convicción por permanecer diferentes, es decir, no hay una intención de asumirse unos como tales y tampoco hay una convicción de interlocución en los momentos más álgidos de disputas políticas, administrativas, es decir, cuando vuelven los problemas, que es muy frecuente, vuelven estas calidades de personas, vuelven esas explicaciones y vuelven estas separaciones en la búsqueda incluso de justicia. Entonces, encontré que el registro más antiguo de la llegada de este centro urbano, San Bartolomé de Ladinos, pues lo encontré en un registro del siglo XVI, ya estaba conformado, obviamente, formalmente, cuando los ladinos llegan a residir permanentemente, lo cual se tiene en fechas, en los libros de registros de nacimientos, o los que yo pude encontrar aquí en San Cristóbal, pues desde 1682, ya radicando formalmente. Es importante decir que para los sanbartoleños, que se llaman a sí mismos totiques y que hablan xotzil, la llegada de Ladinos a su lugar queda registrada en la tradición oral, es decir, como antropóloga hay como muchas licencias, que a veces los compañeros historiadores no acceden tan rápido, nosotros les sacamos la vuelta, hacemos saltos mortales siempre. Entonces, en la tradición oral hay un registro muy interesante de la llegada de los ladinos. Entonces, dice, cito textual al trabajo de Marcelo, dice, Marcelo Díaz de Salas, Cuando ya se dijo antes, Dios creó al indígena, pero el ladino, este es el testimonio de un indígena, pero el ladino es hijo del diablo. El pueblo que los antiguos fundaron era exclusivo de naturales, no existían los ladinos, aunque ya próximos a morir, los más ancianos decidieron traerlos, ya que son particularmente aptos para el comercio y vender lejos. Con este propósito, viajaron al Cerro Brujo y hablaron con el diablo, pidiéndole a uno de sus hijos para que éste fuera como la semilla de los ladinos. El diablo les entregó dos trozos de excremento de caballo, con la recomendación de que fueran sembrados en el centro del poblado. De este excremento nació la primera pareja de ladinos, quien por el hecho de haber nacido en el centro del poblado, fueron extendiéndose, obligando así a los indígenas a ocupar partes de la orillada. Este es un registro de 1959, de Marcelo Díaz de Salas, pero sigue, los ladinos son el mal, la culebra, los malditos. Pero hace poco yo presentaba un texto de Todos somos totiques, junto con la presentación del doctor Everton Morales de su libro, y el reclamo de los amigos totiques fue contundente. No, no todos somos totiques, y estás equivocada. Estás muy equivocada porque no todos somos totiques. Ellos son ladinos y nosotros somos totiques. Como tú quieras verlo, es tu idea, pero aquí no todos somos totiques. Entonces, este discurso, este asumir la identidad separada para bien o para mal, para defender cuestiones agrarias, para defender cuestiones administrativas, políticas, autonómicas incluso en toma de decisiones, puede ser positivo, pero también como estigma, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque el estigma es algo que te autoimpones, y cómo te observas y cómo te asumes también, ¿no? Bueno, otra vez el salto mortal hacia atrás, ustedes disculparán. Entonces, podemos inferir que los ladinos estuvieron presentes de acuerdo a los registros de nacimientos de San Bartolomé, pues desde muy temprano, desde muy temprano. No llegaron después, ni fueron corridos, ni fueron llevados o traídos. Hubieron oleadas, por supuesto, en el siglo XIX, después la desamortización y toda esta etapa trae una nueva oleada de ladinos que vienen ya como propietarios, es decir, ya es otro proceso, mucho más adelante. Bueno, la separación en calidades de personas entre ladinos e indios y también dentro del espacio urbano, también se deja ver en los libros de cofradías, es decir, los que tenían las imágenes que estaban en la parroquia de San Bartolomé, eran los de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en 1751, y aparecen puros nombres efectivamente de capitanes de ladinos, ¿no? Y la de la Santa Cruz, que a veces que migra a San Pedro, a la naciente ermita de San Pedro, pues aparecen puros nombres de indígenas, nombres que están en Xochitl o mezclados entre castellano y Xochitl de la época. Entonces, ahí hay muchos ejemplos que se pueden ir juntando, cómo se separan dentro del mismo espacio y las mismas imágenes religiosas. Los devotos de una imagen religiosa no se mezclan entre ladinos y totiques desde ya muy temprano. Entonces, había ciertas ermitas en las que se registran, en que son precisamente los totiques los que tienen a cargo estas, y que por lo tanto podemos inferir que vivían en estos barrios, que por lo tanto eran quienes habitaban estas zonas, los extremos oriente y poniente de San Bartolomé, y el centro donde se ubica la parroquia de San Bartolomé, pues ahí es donde ubicamos también por narraciones de los más viejecitos de San Bartolomé, que nos llevan a la memoria a principios del siglo XX, en la que narran que sus abuelos también vivían solo en el centro de los ladinos. El mismo doctor Everto nos platica dónde vivían sus abuelos, sus bisabuelos, los registros. Entonces, esta separación crucial entre centro y las dos partes de la ciudad, del pueblo y después ciudad, es crucial para entender este tipo de ciudades, es crucial para entender después cómo se aplica la misma reforma agraria, cómo se viven bienes comunales, cómo se viven los ejidos. No podemos entender a el venezano Carranza de hoy, ni al San Bartolomé colonial, independiente, el de la reforma, sin entender quién es quién en la ubicación del espacio de la ciudad, y esa es una hipótesis central del trabajo que hemos desarrollado. Bueno, quiero decir también que dentro de la estructura formal, política, cuando viene todo este periodo, de finalizar ya en pleno siglo XIX, finalizar la parte del cabildo y convertirlo a… porque en San Bartolomé todavía el cabildo de indígenas, es decir, esta estructura paralela política, permaneció hasta la post-revolución del siglo XX, es decir, había autoridades indígenas que veían asuntos de indígenas internamente, estuvieran normados o no por el Estado-Nación, es decir, los presidentes municipales dejaban los asuntos de indígenas a los indígenas internamente, a diferencia de la región esta, donde estamos ahorita físicamente, que se reindianiza el municipio y se vuelve todo un asunto neoindígena de la toma de poder de los municipios, en Carranza se mantiene paralelo, es decir, al interior el poder municipal, después de la revolución, se toma por los ladinos, se apropian los ladinos de este poder municipal, político, administrativo del municipio. Entonces, viene toda una pugna agraria, en la que participan en efecto lo que ya había mencionado acá los profesores rurales, y participan ya muchos intermediarios en todo este proceso del cardenismo, tuvo su versión también en Carranza con el profesor Zamudio. En 1931 inician todo este proceso de restitución de bienes, que en el 42 ganan, pero es hasta el 62 que toma efecto. Es un proceso larguísimo, de disputas. Y a lo que quiero llegar es que cuando se crean bienes comunales, por ejemplo, uno de los periodos más álgidos, muchos muertos, muchas disputas, también la toma de decisiones es por barrios, y también es una cuestión de mutar a un poder político, que se convierte en un poder político paralelo al municipio, al poder ladino. De tal manera que los barrios, y en sus decisiones agrarias y políticas, retoman a bienes comunales como la entidad política interlocutora ante el Estado Nacional, y el municipio se acota a cuestiones municipales. Y de tal manera que sigue caminando así un poco la historia. ¿Por qué? Porque el municipio la atañe en cuestiones políticas administrativas del municipio y del centro de la ciudad, y lo de los barrios al interior de la ciudad, y la toma de decisiones agrarias de bienes comunales, como es debido, pues obviamente a la casa de bienes comunales, pero al interior de la ciudad también es propiedad de bienes comunales, como en muchas ciudades de Chiapas, que quedó al centro, la propia privada, y muchos de los barrios o de alrededor de la ciudad quedó en bienes comunales. Es decir, se convierte en un poder político, administrativo y de interlocución, sobre todo ante el Estado Nacional, bienes comunales. Es decir, no es sólo una casa de bienes comunales, como todos sabemos, hay un poder político fuerte, pero también basado en la estructura de sus barrios, que obviamente tiene una estructura muy antigua, que yo aquí traía como escrito paso por paso toda la cuestión religiosa, de cómo se fundan todos estos barrios, a través de sus cofradías, a través de cuidar las ermitas, de reconstruirlas cuando suceden los temblores, de volver cuando pasan las epidemias. Lo hacen barrio por barrio, y lo hacen a través de la figura de sus principales. Existe un principal por cada barrio, y existe también un representante de, obviamente como debe de ser, como lo marca la ley, de bienes comunales en cada barrio. Pero estamos muy acostumbrados al territorio continuo, al territorio lineal, continuo, parejo, es decir, que uno le sigue a otro. Pero, por ejemplo, el barrio del convento, todos sabemos, bueno, los carrancistas sabemos, que la toma de decisiones incide en las vegas, de lo que fue las vegas del Chachí o el Paraíso, o que lo que fue la finca Langostura, y se une al municipio de Venustiano Carranza, las tomas de decisiones son a través del barrio de San Sebastián. Y lo más, bueno, por mí lo más emocionante fue ver, bueno, no fue tan emocionante en el sentido positivo, sino cómo se recrea esta estructura barrial en la toma de decisiones agrarias, cuando hay en el 2005, perdón, 2015, otra vez desplazados, quemadcasas, muertos, etcétera. Entonces, se les restituye tierras al interior del municipio para que vayan y funden un asentamiento urbano, para formar sus casas que habían sido quemadas por las mismas disputas al interior de bienes comunales. Entonces, recrean una estructura barrial, obviamente no necesitaban como tal hacer una división barrial al interior de un territorio tan chiquito para formar 320 casas, 320 viviendas. Vuelven a separar Oriente-Poniente, vuelven a cuidar el ojito de agua, colocarle una cruz y a colocarse a como estaban en los barrios de Carranza. Las casas quedan ordenadas, pleno 2015, otra vez, como estaban entre el Oriente, el Poniente y quienes estaban al norte y al sur y replicando de qué barrio venía. Es decir, que esta estructura barrial tenemos que comprenderla bueno, y cómo se unen, cómo dialogan, cómo dialogan ladinos y totiques, en lo religioso. Ambos están de acuerdo en que unos son los custodios de los manantiales, los seis manantiales que rodean a la ciudad. Ambos están de acuerdo que ciertas ermitas y ciertas iglesias, como llamamos coloquialmente, cuidan unos y cuidan otros. Saben que San Sebastián y San Pedro son totiques, pero que la parroquia, aunque lleguen los principales los días de San Bartolomé, sigue bajo la administración ladina. Hay como un acuerdo tácito que en lo religioso se va dirimiendo, de tal suerte que los interlocutores válidos, cuando los dos se están matando de uno y del otro lado, literalmente, pues sigue siendo el párroco, una comunidad religiosa que intercede ante esta ciudad, a veces con derechos humanos, etcétera, pero en realidad es lo religioso, lo que asumen los dos como interlocución. Pero aquí es importante comprender que toda esta población ladina queda circunscrita a ocho manzanas y de lo que se denomina centro de Venustiano Carranz. Y todo lo demás, que es geográficamente un centro, todo lo demás son barrios, no solo de bienes comunales, de gente que está hablando cotidianamente, es auxil propio de Venustiano Carranza, que está haciendo ceremonias a lo largo del año y que está tomando decisiones de políticas. Bueno, en estas elecciones lamentablemente hubo un muerto, justamente porque se cruzaron las mojoneras y no se supo ubicar una casilla en el lugar adecuado, no se leyó la ciudad. Entonces, colocan una casilla justo en el límite entre Casa del Pueblo y los ladinos de San Pedro. Entonces, cuando empiezan las discusiones de qué partido, etcétera, el otro ladino se siente en su territorio, dispara, mata al alto tique que venía del barrio de Guadalupe, donde está la Casa del Pueblo. Pues, bueno, no hubo demanda por homicidio, hubo quema de muchos coches, etcétera, pero hay que saber leer la ciudad para entender incluso las disputas agrarias y ese es uno de los hallazgos más importantes que solo llegamos si retrocedemos lo suficiente en la historia para comprender que esa dinámica en efecto es una decisión de sus pobladores y que no va a cambiar y que tenemos que saber leerla y comprender también que la interlocución está en los ámbitos religiosos, es decir, es legítimo al interior de sus pobladores que las elevaciones topográficas consideradas sagradas sean custodiadas por los totiques, ¿sí? Pero también es legítimo que solo los ladinos vivan en el centro no sé si me explico es decir ni un totique aunque pueda y tenga la capacidad económica para hacerlo vive compra una casa en el centro ¿sí me explico? no lo hace ni piensa hacerlo lo hace en sus barrios incluso construyen casas muy bonitas que en lo particular me gustan muchísimo y sobre todo cuando están llenas de la cosecha de maíz cuando están llenísimas de costales de maíz son bellísimas llenas de gallinas y de maíz pero y son grandísimas y con toda la belleza de todas las plantas etcétera imagínenselas un poquito porque les debo las fotos pero a mí me fascinan ¿no? entonces este rollo de considerar al centro como territorio como territorio exclusivamente ladino se refleja también en las pintas políticas ¿no? o sea estas pintas que vemos en las paredes de los rancheros ¿no? entonces no no se concibe sin estos estigmas ni para bien ni para mal porque para bien yo creo que les ha llevado a defender bienes comunales y ejidales para heredarlo a sus familias ahora hacer prósperos esos bienes comunales y ejidales ya es tarea de las generaciones que ya están ahorita tocando la puerta ¿no? no depender tanto de los insumos gubernamentales es todo un reto que tienen ahí todos sus habitantes vigente constante sonante sin embargo lo que quiero hacer hincapié en esta parte ante los compañeros historiadores que yo no hubiese podido nunca llegar a estas conclusiones como antropóloga si no hubiese ido lo suficientemente atrás para comprender como habían estado estructuradas las cofradías el cabildo como habían llegado estos ladinos de las generaciones de los que están ahorita y que fueron los rancheros que disputan todo el siglo XX como llegan a mediados del siglo XIX como llegan quienes llegan donde se ubican cómo se toman las decisiones no se puede mapear y comprender del todo las ciudades chepanecas si no se va suficientemente atrás en la historia si no se entiende su espacio urbano y si no se entiende la toma de decisiones políticas agrarias y administrativas locales al interior de sus barrios y esa es una hipótesis central para un caso como Venustiano Carranza y bueno lo dejo aquí porque la verdad es que traería muchas muchas cosas históricas pero la verdad preferí darles más las conclusiones que esa parte y pues bueno muchas gracias nuevamente por aceptar en esta mesa tan interesante del día de hoy gracias ¿Cómo? Sí, debe estar aquí, pero no sé si hay alguien que… No veo. A ver si está. Sí. ¿Abre ahí? Sí. Entonces, vamos a escuchar a Lucio Francisco Mercúnez que nos presenta una ponencia intitulada, frontera a borde o frontera frente, cuestiones ante las construcciones étnicas en los altos de Chiapas, siglo XVII y XIX. Gracias, gracias Juan Pedro, gracias Jan, gracias a todos los que están aquí todavía escuchando. Voy a tratar de ser breve para respetar el tiempo de todos. Bueno, creo que empiezo a leer para no perderlo. Creo que si Chiapas debiera ser calificado por alguna función histórica, quizás sería la de ser frontera. Primero, como peligrosa frontera, como frontera peligrosa y hostil, según le llamó Kevin Gosner en 1992 a Chiapas, por marcar los límites al Imperio Azteca. Después, por ser una frontera confinadamente compartida entre la Capitanía de Guatemala, el General de Guatemala y la Nueva España en la época colonial. Y hoy en día, pues como cuestionable frontera nacional entre México y Guatemala, ya que resulta implacable para quienes vienen de los países vecinos del sur, pero por otro lado, es convenientemente permisiva según los intereses de libre comercio con América del Norte. Por situarse entre el Istmo de Tehuantepec y esa garganta de tierra llamada Centroamérica, Chiapas es una frontera geográfica que a su vez se vuelve estratégicamente política. Sin embargo, detrás de esa división que separa el hemisferio norte de lo que ahora algunos llaman el subcontinente centroamericano, y a pesar de las mejores condiciones que quizá habría que ver, presenta hoy Chiapas respecto a Guatemala, lo cierto es que los habitantes de Chiapas comparten profundos rasgos históricos culturales con lo que anteriormente fue el Reino de Guatemala. Agradezco, aprovecho a los que me precedieron, porque pues ahí ya tenemos varios elementos de lo que aquí nada más menciono. Reconocer entonces y reflexionar sobre esa antigua afinidad pronunciada, como le llamó Jan de Boz en el 88, entre Chiapas como pasado y parte del Reino de Guatemala, nos permite identificar una primera porosidad de Chiapas que rebasa la rigidez de su repetida cualidad fronteriza. Así, en esta presentación yo propongo diferenciar la idea de frontera borde, es decir, una demarcación divisoria, tajante, por lo general de estricto carácter oficial, de una frontera frente, lo que a mi parecer correspondería más bien a un amplio espacio en el que fluctúan constantemente intercambios y pasajes de todo tipo entre los hombres, porque a fin de cuentas Chiapas sigue siendo una frontera real, imaginada e imaginaria, una frontera viva de contrastes y desplazamientos. A partir de lo anterior, las preguntas principales que me guiarán aquí van en torno a la polémica cuestión étnica de Chiapas, ¿cuáles son los antecedentes que en ese sentido se han forjado desde el inicio de la dominación española en el siglo XVI?, ¿por qué estos resultan tan persistentemente conflictivos hasta nuestros días?, y sobre todo, si algo puede hacerse desde el campo intelectual para mejorar ese estado de cosas. Posibles respuestas a lo anterior, a mi juicio, pueden y deben llegar desde la revisión histórica. Llama la atención que la mayoría de investigaciones sociales en Chiapas, pues cuestiona poco la oposición de la sociedad chiapaneca en términos tales como indígenas o indios versus ladinos y o mestizos, ahí también está un poco extraño, contra fuereños o extranjeros, por mencionar tan sólo las categorías más confrontadas. Desde luego, nada más lejos de mi intención el negar o ignorar las innumerables situaciones de desigualdad, de injusticia y explotación que una amplia mayoría de chiapanecos vergonzosamente han padecido y padecen aún hasta nuestros días. Por el contrario, considero que para comprender esas heridas y secuelas centenarias, podemos quizá enfocarnos cada vez más en las dinámicas que facilitan tales fenómenos y cómo intervinimos en ellas, los distintos actores sociales, en vez de seguir zanjando diferencias incisivas entre individuos que resultan encajonados en bandos perpetuamente distantes e incluso irreconciliables. Así me parece necesario advertir los peligros de lo que me propongo llamar como entidades encapsuladas, para recordar un aspecto esencial que a menudo pasa desapercibido, es decir, que las condiciones de exclusión, de injusticia, de rezago, de discriminación, etcétera, son producto sobre todo de lógicas socioeconómicas sucesivas que se benefician al incrementar la desigualdad social. Vista así, la condición étnica encapsulada se relega a un plano posterior y pueden salir a flote diversas situaciones en que, si bien es cierto que la mayoría de indígenas, entre comillas, son las primeras y principales víctimas de los engranajes sistémicos de inequidad, por ejemplo el capitalismo o lo podemos también llamar el patriarcado que sobrevive hasta nuestros días, también hay individuos que al abrigo de dicha categoría social se favorecen actuando como intermediadores, llámense caciques, líderes, representantes u otros. Inversamente, también es más común pensar que los ladinos, los mestizos y los extranjeros forman parte del grupo privilegiado, pero es cierto que un número considerable entre ellos padece a sí mismo las desventajas y los efectos negativos del orden imperante. Es decir que, al ver más allá de las identidades encapsuladas, la reflexión podría dirigirse hacia cómo revelarse y revertir las condiciones sociales que por favorecer a unos pocos resultan adversas para las mayorías, por encima de la pertenencia a sectores sociales preestablecidos. Menciono las reflexiones de Juan Pedro Viqueira, que le han llevado a cuestionar así la asociación de los indígenas, básicamente como aquellos que han permanecido en sus tierras ancestrales. En efecto, me parece que esta consideración, todavía frecuente, presenta por lo menos dos grandes inconvenientes. Uno, que pasa por alto los fenómenos de migración, como un fenómeno realmente universal desde los tiempos más antiguos y que en cambio parece presentar a cada pueblo como algo plano y estático. Y dos, que se omite el amplio espectro de factores y procesos bajo los cuales los individuos y las sociedades tanto se identifican a sí mismos desde adentro, como son considerados y clasificados desde afuera. Recurro también a mi trabajo, que pone en tela de juicio la utilización irreflexiva de categorías étnicas, a la vez por parte de los distintos aludidos y también de quienes estudian sobre o interactúan con ese otro grupo. Mi interés histórico se ha centrado en lo que se considera la población ladina por excelencia en Chiapas, es decir, los problemáticos coletos de San Cristóbal de las Casas. Situada en plena zona maya, en los altos de Chiapas, los habitantes de esta ciudad en efecto suelen ser considerados antagónicamente respecto a la población indígena que ha sido mayoritaria en Chiapas. Posiblemente por la ambigüedad ante mi propia identidad personal, desde hace años a mí San Cristóbal de las Casas me resulta mixta e intermedio. Sin duda posee una cobertura española por su historia y por la continuación ignominiosa de prácticas déspotas y humillantes hacia la otredad negativa por excelencia, que sería lo indio. Sin embargo, además de considerar a la ciudad como reducto legendario de explotación y avaricia, yo recuerdo también diversas narraciones que desde los siglos coloniales resaltan su miseria y abandono. Es decir, que detrás de personajes y grupos de poder bastante identificados, yo suelo pensar en los barrios caducos de antaño o en la periferia que desde fines del siglo pasado se ensancha cada vez más. Sin duda en los primeros espacios pudo haber aparecido menos la imagen del déspota español que la de las aglomeradas castas. Y del mismo modo que las colonias de la periferia actual, en particular en la zona norte, se destaca la procedencia indígena de sus habitantes, pero se sigue ignorando el origen mestizo y extranjero de otros fraccionamientos y áreas residenciales. ¿Cómo cambia la condición del lo citadino a los distintos sectores urbanos que ocuparon antes y ahora comparten el Valle de Jovel? ¿Acaso cada grupo y sector son mutuamente porosos? Es decir, si sus identidades colectivas se recrean recíprocamente y si además pueden ser tanto víctimas como reproductores de la segregación y de las características dinámicas de opresión. La lectura que yo hago de acuerdo a la documentación y la bibliografía que he consultado infiere en la necesidad de considerar para el caso de San Cristóbal por lo menos los dos aspectos mencionados arriba. Es decir, incluir los procesos de migración y cuidarnos de las trampas que conlleva la identificación, ya sea asumida o subjetiva, atribuida, etcétera. Al agregar estas condiciones o estas problemáticas desde al menos los pasados cinco siglos, la ciudad para mí resurge por un lado como un espacio de constante tránsito y migraciones de diferentes individuos a través del tiempo, en donde por otro lado, dada la cortedad que indicaron visitadores y funcionarios de la época colonial, es decir, que resaltaban su reducido tamaño, su pobreza y su marginalidad, parece que las identidades se reconfiguran más fácilmente de una manera conflictiva, según los beneficios y prejuicios que estén en juego en cada momento histórico. Con la inclusión de estos aspectos, la ciudad actual de San Cristóbal de las Casas adquiere una plasticidad y una evolución que problematiza la idea consensuada y que hoy además resulta anacrónica, que se trata de un sitio habitado únicamente por españoles o mayoritariamente por españoles. Como sabemos, desde 1528 esta ciudad se llama Villa Chiapa de los Españoles para diferenciarla de la fundación original a orillas del río Grijalva, que se nombró informalmente en consecuencia como Chiapa de Indios, entonces ahí tenemos españoles indios. Sin embargo, yo creo que se vuelve imperativo cuestionar esta oposición como una frontera a borde para reconocer las posibilidades de la frontera frente, ya que desde sus orígenes este lugar también ha sido asentamiento de una población mayoritariamente india, primero de los grupos mexicas y tlaxcaltecas que llegaron con los soldados españoles, pero poco después también de aquellos indios que fueron llevados desde poblaciones cercanas para ser obligados a servir tanto en la construcción de edificios como en los distintos servicios y las necesidades cotidianas que tenían los españoles. Bueno, ahí sí eran españoles. ¿Qué pudo suceder con la identificación interna y externa de estos individuos? ¿Y cómo se adaptaron en consecuencia a sus descendientes? Si la complejidad para responder a estas cuestiones sigue siendo grande en nuestros días, con mayor razón lo puede ser al estudiar a las identidades sociales del Chiapas colonial. Sobre indicar lo asistemático que nos parecen hoy los registros documentales de aquel tiempo, en mi caso por ejemplo los libros eclesiásticos. Y aun cuando estos sean suficientemente llevados, pues no se puede ignorar el arbitrio de aquel que los llevó a cabo y que finalmente pues siguen siendo información escueta que poco nos dice sobre cómo los individuos podían rebasar la calidad que les era asignada ante sí mismos y ante los demás. Puede agregarse que para el caso de la antigua Ciudad Real, prácticamente se da por sentado un proceso de misegenación que aunado al origen y a la connotación explotadora del lo español, prácticamente descarta una afinidad hacia o con lo indígena. Hay que recordar también que los parámetros superficiales para distinguir a los indígenas han sido y continúan siendo básicamente dos, además del lugar de origen, que es la vestimenta y la lengua. Y esto deja de lado a otros factores que van desde, tanto desde las trayectorias individuales a cuestiones de representación social, de sensibilidades y de discursos. Coincido entonces, una vez más con Viqueira, en lo limitado y cuestionable que resulta la definición objetiva de algún grupo étnico, para hacer hincapié en que lo que se busca con el rastreo de distinciones de la época colonial es intentar superar el uso indiscriminado de las categorías que se siguen arrastrando desde entonces hasta nuestros días. Pues a continuación les voy a presentar nada más algunas gráficas de lo que yo he podido trabajar a partir de una fuente inédita que son los libros parroquiales de defunción de esta ciudad. Los mismos van desde los años 1655 a 1924. Y pues se trata de un acervo bastante, posiblemente mucho más asistemático y parco que otros, pero yo creo que a pesar o quizá en razón de esas mismas condiciones, presenta la virtud de transmitir también la intimidad, el dolor, la solemnidad y sobre todo la soledad de muchos antiguos habitantes de esta ciudad al momento de morir. En esta ocasión me voy a concentrar en estos siglos XVII y XIX y cabe hacer notar que, pues para sorpresa mía y yo creo que de cualquiera, los libros de defunción para esta ciudad, para la antigua capital política y religiosa de Chiapas, comienzan justamente en ese año de 1655, es decir, 127 años después de la fundación. Y esto pues de alguna manera confirma que hasta mediados del siglo XVII, esta ciudad compartía de alguna manera la suerte de pobreza y de abandono que la puede asemejar con el resto de pueblos de indios del obispado. Por otro lado, tengo que aclarar que, pues hay que agregar la función y el rol básico que tuvo la iglesia en la atribución de la calidad de las personas desde el siglo XVI. En este proceso, además, intervino de manera notable la división eclesiástica entre clero regular, que en principio quedó a cargo de la evangelización de la población india y fue el caso de los dominicos en Chiapas desde 1545, y por otro lado el clero secular o diocesano, que se formaron de alguna manera poco a poco entre individuos locales que fueron llamados naturales o americanos aún a principios del siglo XIX. También debo decir que como sede episcopal, la antigua ciudad real fue también la primera y principal parroquia del obispado de Chiapa, en donde se inhumó a la mayoría de los habitantes de la ciudad, hasta 1862. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo prácticamente hasta 1730, más o menos, de allá tenemos un repunte, y hasta mediados, 1730, 35, más o menos, prácticamente coincide el número de defunciones con aquellos que se entierran en la catedral de Ciudad Real. Y ya a partir de, mucho antes de la segunda mitad del siglo XVIII, vemos aquí que se va separando entre el número de muertos y los que se enterraban en Ciudad Real. Aquí tenemos un vacío, bueno, tenemos ahí que se interrumpe la línea roja, pues aproximadamente entre 1760, 1780, y eso se debe a que el único libro de 1780, justamente, trata en específico, dice ahí, los barrios de indios, que serían mexicanos, el Cerrillo y Custitali, y ahí no se indica lugar de entierro. Fueron sus iglesias mismas, fue catedral, o sea, ahí no podemos determinarlo. Sin embargo, si contáramos a esos fallecidos en ese lapso de tiempo, que se contabilizaron entre el primero de mayo y el 15 de agosto de 1780, habría que agregar un número de 194 decesos. Entonces, aquí esta interrupción de las líneas podría aumentar en consecuencia. Hay que notar también que desde el siglo XVII había excepciones, obviamente, entre los lugares de entierro, y en estos casos tenemos a los conventos, básicamente, que serían San Francisco, Santo Domingo, La Merced y la Iglesia de las Monjas de la Encarnación. Entre estos, San Francisco, sobre todo, digamos, irían los españoles, en Santo Domingo, indios de cierto prestigio, en La Merced, paulatinamente, van sobre todo, podríamos decir, castas de cierta reputación también, y pues en las monjas, con las monjas de la encarnación, pues básicamente mujeres. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera cuestión. Y salta a la vista que en estos 28 libros que corresponden a Ciudad Real, en ese lapso de tiempo, solamente hay dos, como estaba yo diciendo, que tratan de manera aparte a los barrios de indios, ya dijimos, son mexicanos, el Cerrillo y Coxtitali. Puede notarse así que, quizá como clero diosesano, el cabildo catedralicio y los curas seculares se preocuparon más por los habitantes de prestigio, es decir, lo que anteriormente y en los registros mencionan como el lustre de las personas. Y entonces fomentaron menos la calidad de indios de sus feligreses, ya que esto además hubiera significado que, pues estos indios tenían que quedar exentos de pago, de sacramentos y otras subvenciones, y lo mismo, minaría los ingresos de este clero, del clero diosesano. Podemos decir, quizá entonces, que su preocupación fue más de clase, de un cierto estatus social, que una cuestión étnica al interior de Ciudad Real. Una situación similar se dio también en los otros espacios de importante misegenación y de aculturación, que serían las fincas, por un lado, y las primeras villas de ladinos de Chiapas. En las primeras, pues los servicios litúrgicos estuvieron a cargo de algún capellán, eso en caso de que los dueños aceptaran de mala gana, pues contratar a alguno, como pasó en la zona de los ustefeques. Por otro lado, en los pueblos de indios, los frailes y los doctrineros fomentaron el carácter indio de los pueblos de su injerencia, básicamente, otra vez, a través de la preservación de la lengua, de la cual ellos servían como intermediarios, y de la vestimenta distintiva. Podemos así recordar que la población indígena o india, fue además la única considerada tributaria, hasta el final de la época colonial, y que además las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas, les imputaban periódicamente cierta peligrosidad a sus ojos injustificada, o que poco o nada tenía que ver con sus propios maltratos y vejaciones que les infringían como autoridades. De tal modo, el clero regular justificó una y otra vez su propia intervención y control ante esta nutrida feligresía, en una zona en la que se fueron situando paulatinamente fincas, trapiches y haciendas para beneficio de los religiosos. Aquí tenemos tres mapas sobre la distribución parroquial en distintos momentos en Chiapas, al principio, al extremo izquierdo para ustedes, tenemos sobre todo las doctrinas dominicas, la zona del Soconusco, que era clero secular, al igual que los otros puntos en Anaranjado, la zona de Cintalapa y al noreste. Aquí tenemos que el clero diocesano, pues ya es justamente el periodo de secularización de la segunda mitad del siglo XVIII, los dominicos se repliegan básicamente a la zona Soque y un poco a la zona, pues aquí Sotzil, y este último mapa acá abajo corresponde a lo que serían las fincas, los trapiches y las haciendas que se fueron instalando. O sea, aquí es nada más para comparar dónde estaban las parroquias y dónde se fueron instalando estos trapiches. Los verdes de este mapa inferior son los que corresponderían o estarían registrados como propiedad o en control de los dominicos. Entonces, ahí tenemos también cómo hay grupos en donde hay cierta coincidencia entre la localización de estas parroquias dominadas por dominicos y la creación de trapiches o de haciendas y fincas. Vemos entonces dos tipos de encapsulamiento étnico. Por un lado, el clero secular al que convenía englobar a su feligresía como ladino en Ciudad Real, fincas y primeras villas, y por otro lado el clero regular que hacía lo propio respecto a sus feligreses en tanto indios sujetos y casi inmovilizados de los pueblos de indios. Sin embargo, al interior de Ciudad Real, la oposición indio y ladino se observó, observó, pues no menos, pero al menos sí existían otras categorías que angulaban y que quizá evidenciaban menos esta oposición. Entre las actas de difunción aparecen ciertos títulos o digamos las calidades que el cura en turno les asignaba y vemos ahí que pues entre 1655 y 1678, que corresponde al primer libro de defunción, pues sobresale sobre todo el número de indios e indias en las actas. Pero si hacemos cuenta con el total de actas registradas, que serían 1689, vemos que aún sumando las distintas categorías, el número de actas que especifican alguna calidad es bastante baja, entonces la mayoría no tenía una distinción en este sentido. Por otro lado, los registros de difuntos de Ciudad Real, San Cristóbal, después de 1829, presentan un elevado número de individuos que lejos de haber quedado asentados con un hombre propio, son simplemente referidos como de casa de y aún en el siglo XIX, más bien se les mencionaba como de las labores de, es decir que eran gente que estaba en servicio de alguien más. Aquí podemos ver, por ejemplo, otras actas de defunción en donde el título que se les asigna indica unas condiciones ya sea de mando o de servidumbre, destacan en ella pues los títulos de don, doña, hay un encomendero, pero solo un encomendero apareció en los primeros registros, hay esclavo, esclava, esclavillo, esclavilla, hay libres, el pico mayor de 611 es de todos aquellos anónimos que simplemente se refieren como de casa de. Y bueno, ya después tenemos criado, criada, hombre de servicio o mujer de servicio. Esta cuestión entonces yo la relaciono con lo que sucede durante el siglo XIX en cuanto a gente que se especifica o se señala sin nombre, pero simplemente referido como de las labores de algún lugar de Ciudad Real. Bueno, San Cristóbal para entonces, más bien. Otro punto interesante es que a partir de 1713, es decir, un año después de la sublevación celtal, el registro eclesiástico de defunciones en Ciudad Real más bien comenzó a separar a los individuos en relación a los derechos y las obligaciones que les correspondían a título local. En este caso empezaron a hacer una distinción entre vecinos y forasteros. Bajo esta última categoría quedaron, por ejemplo, registrados en 1712 varios mulatos e indios provenientes principalmente de la región celtal y más específicamente del pueblo de Cancuc, que es a donde se inició la sublevación. Además, sólo en ese año, 1713, aparece la palabra ceminterio y con ella se indicó que el entierro de estas personas que fueron consideradas forasteros y en particular tres inculpados y ejecutados por haber sido acusados como los incitadores e iniciadores de la sublevación, fueron enterrados ahí, en el ceminterio. Entonces, cabe pensar que este ceminterio corresponde al atrio de catedral y esta exclusión de la iglesia, como antes se había visto, es un primer símbolo de degradación y al mismo tiempo es un acto, pues más que simbólico, de exclusión de estas personas de las chívitas. Fuera de ese año de 1713, la palabra ceminterio, o sea, ya correcta hasta nuestros días, solamente se volvió a mencionar y apareció a partir de 1813, es decir, un siglo después. Ahora bien, podemos mostrar otros aspectos que nos revelan los libros de los que mueren, como dice uno de ellos, respecto al crecimiento histórico que tuvo la ciudad. Aquí tengo una gráfica, pues, más o menos sobre el crecimiento gradual o progresivo que fue llevando la ciudad, tenemos ahí los picos más altos de crecimiento, para que simplemente nos demos cuenta cómo la ciudad fue multiplicándose, sobre todo entre 1748 y 1774, entre 1824, por ejemplo, y hacia el principio del siglo XX. Entre esos… o sea, en relación a este crecimiento de la población de San Cristóbal, podemos ver, por ejemplo, cómo persiste la asignación de ciertos títulos o calidades. Aquí tenemos, por ejemplo, esto ya es de esa segunda mitad del siglo XVIII y, pues, finales del siglo XIX, en donde tenemos cómo van aumentando los títulos, sobre todo de doña y de don. Ahí aparece todavía algunos libres, sobre todo, obviamente, en el régimen colonial. Después, sobre salen los títulos de sirvienta, sirviente, moza y mozo, y hasta antes de la independencia, los títulos de tributario y tributaria, que a pesar de todo siguen siendo, pues, minoritarios. En el siglo anterior, como se vio hace ratito con la otra gráfica que mostré, podríamos agregar el título de encomendero, que ya les comentaba, el de mujer esclava, hombre esclavo, el de esclavilla y esclavillo, el de criada y criado, y hay uno que además le nombran asistente. O sea, tenemos todos estos títulos que nos siguen indicando estas condiciones de mando y de sujeción. Otro aspecto que a mí me parece importante observar y que me parece muy revelador, sobre todo para cuestionar esa identidad española de Ciudad Real, es el número de hijos ilegítimos y, pues, sobre todo de padres desconocidos que se registran en estas actas de defunción. A ver, no sé si puedan ver, lo más clarito hasta arriba es el número de hijas naturales, hay que tomar en cuenta también cómo las mujeres son mayoritarias en todas estas condiciones de servidumbre, de inferioridad o de marginación, en fin. Entonces, hasta arriba tenemos a las hijas de, hijas naturales, o sea, que solo la madre lo registraba, después tenemos a los hijos, o sea, los hombres, más atrás tenemos a las hijas legítimas, el hijo legítimo, la hija de, o sea, eso quiere decir un símbolo de prestigio porque se sabe quiénes son los padres y más aún cuando se da el nombre de ambos padres, es el máxima de los máximos. Entonces, allí tenemos todo esto y tenemos como el gran número es de hijos naturales, solamente madres solteras y en muchas ocasiones sin conocimiento de los padres, es decir, cuando iban los niños y quedaban o los hallaban la iglesia justamente a estos niños y los tenían que recoger y que después, por eso hay tantos criados y criadas, porque eran educados, digamos, acogidos en casas de alguien, o sea, ahí vemos un poco estas relaciones de anonimato y de casas principales. Pues ya para terminar y pudiera nada más mencionar la influencia de las migraciones que también se reflejan estos libros de defunción, aunque pues no es el mejor de las referencias quizá para esta temática, pero podemos ver cómo ahí también se reflejan estas migraciones desde, pues aquí tenemos desde el siglo XVII, desde el inicio de estos archivos, para que también veamos cómo San Cristóbal efectivamente es ese lugar de migraciones y no es simplemente ese lugar estático de una población que no cambia o que cambia poco. Está muy pequeña la letra, lo reconozco y de verdad que ya después se pueda, está ilegible para Ayusto, pero podemos simplemente ver la gran línea, la mayor de todas ellas, corresponde a 50 mujeres que llegan de Chamula. O sea, otra vez tenemos a la condición de las sirvientas de Chamula, que es uno de los municipios vecinos, pero no solamente eso, tenemos ahí la Concordia, Pichuca, bueno aquí yo ya no hice una separación por regiones, que eso sería, yo sé, bastante aconsejable, pero hay Socoltenango, Yajalón, de Sendales, o sea, simplemente sin especificar, de Palenque, de Suchipal, de Copainalá, de Tapachula, Matenango, en fin, aquí tenemos un poco esa migración, digamos, chiapaneca, cómo se refleja en las actas de defunción. Y por otro lado tenemos pues también migración del resto, de lo que sería Nueva España y después fue el resto de México, y tenemos a individuos que llegan de México, de Guadalajara, de Oaxaca, Guanajuato, Tlaxcala, del Estado de México, de Puebla, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Tabasco y de Michoacán. El color verde son las migraciones o estos individuos que llegan en el siglo XIX, y muchos de ellos es cierto que llegaron pues como hombres de armas, o sea, como parte de las milicias y los ejércitos de un periodo tan convulsionado como es el siglo XIX. Por último pongo aquí a los forasteros o extranjeros que reportan también las actas y tenemos, pues muchos simplemente dicen forastero, o sea que ahí ya nos queda la ambigüedad, porque podía ser tanto de Chiapas como de la Nueva España o el resto de México o de otros países, o sea, el de fuera no especifica, pero en otros casos sí, y hay de Estados Unidos, de España, de Guatemala, de Centroamérica, de Portugal y de Bélgica. Ya para el siglo XX incluso hay de China, en fin, tenemos ahí en esos pequeños años que son 24 años del siglo XX, también se mencionan algunos otros de distintas nacionalidades. Bueno, pues a muy grandes rasgos, las gráficas y las categorías de distinción de otras épocas sobre la ciudad de San Cristóbal de las Casas, nos muestran parámetros y variables que fluctúan sin omitir y antes denunciando sordamente desigualdades inherentes. Sin embargo, estas parecen diferir de la cosificación que hoy presentan las identidades de la sociedad maya en particular y chiapaneca en general. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto? Justo lo que ahorita comentaba Orquídea. Pues simplemente a mí me gustaría como que reflexionar sobre el rol que los investigadores sociales tenemos, aún bajo estrictos fines científicos y con las mejores intenciones humanísticas, en la perpetuación también y en la fijación de estas cuestiones de identidad y de otredad. Propongo así ser cuidadosos o por lo menos tener en cuenta estas cuestiones de las identidades encapsuladas, ya que por ejemplo, pues a mí me viene mucho un dicho que reza, me vienen, me quieren venir con fronteras a mí, que soy el viento. Yo creo que hasta ahí lo dejo. Gracias. Bien, pues si quieren pasamos a la sesión de preguntas, si quieren acercarse Miguel y Orquídea. Preguntas. Muchas gracias. Muchas secretas. De ver la lectura de la población y sobre las personas realmente actas de la población, es realmente fabuloso. Y yo tengo una pregunta más importante, y es ¿cuándo empiezan a construir los ministerios como tal? ¿Cuál es la política de la reconstrucción de los pueblos? ¿Cuánto será esta separación? ¿La administración de los pueblos por parte de la iglesia, hacia la democracia, por parte del Estado? ¿Cómo diría de una de la otra que, aunque no es un reino, es un reino? Sí, sí. Me parece fantástica. Me gustaría, pero para tratar de entender un poco toda esta cuestión, el manejo de los muertos, cómo se maneja los muertos, cómo se maneja los muertos, cómo se trata de entender el manejo de los muertos, que ayudan a explicar la construcción de los pueblos, que ayudan a explicar la construcción de los pueblos. Lo tomo. Creo que esperamos más preguntas o… Sí, tal vez si contamos, tal vez preguntarte una vez. Bueno, yo tenía para auxiliar… Me parecen muy buenas perspectivas de tratar de entender precisamente cómo se construyen el Estado. De la intervención, por su gran 없이 años, como es que estudia, su pregunta es… ¿Cómo lo vota desde la perspectiva de los pueblos… Gracias. 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 que es lo que da un poco de la clorhapagia que está buscando. Lo que también sería interesante revisar, si es que hay, eso no lo sé, pero si hubieran conocido que las funciones, los de las parrochas de los barcos del mundo. ¿Por qué está ahí? Bueno, por lo que yo he podido ver de alguna manera, es que al niño, al niño, al niño, no son, ¿no? Es decir, hay una impresionante cantidad de alinos, pero también de españoles. y eso también sería muy interesante. Y siguiendo con este y un poco de las convivencias entre personas de distintas calidades, pues creo que los padrones de la cuaresma, que también son un poco abundantes ya a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pues de alguna manera también muestran un poco cómo están conviviendo al interior de las casas personas que son dignas. Yo cuando empecé a ver estos padrones, dije, ¿y estos qué es famosa? ¿Por qué están viviendo acá? Incluso cuando yo veía la gran fiesta de las personas que llegan de otras partes, pues en estos padrones también están muy claros, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería yo otra, que de alguna manera no podría ser. Gracias. 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 Bueno, en el porfiriato no. Gracias. 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 Yendo a la pregunta del doctor Justus. Los ladinos que llegan, pues después, incluso después de la independencia, con nuevas otras leyes, pues hay una llegada muy importante de ladinos que empiezan, uno, se acaparan de las tierras, las tierras, pero también hay una buena relación con la iglesia, con los propios párrocos del lugar, que pues que prácticamente esto pues le molesta a los indígenas de Bachajón porque el párroco administra a la parroquia de Chilón y de Bachajón. Entonces, estos conflictos surgen a partir, pues por supuesto, a partir de la venta de ganado de la cofreía de Nuestra Señora del Rosario y el dinero, el recurso que entra, pues lo toman los ladinos junto con el párroco del lugar y pues esto provoca un conflicto muy fuerte entre, ya no solamente entre, incluso del párroco de Bachajón, con los indígenas, sino también ya entre los indígenas y los ladinos de Chilón. Y esto, pues este conflicto no termina, sino más bien, pues es un conflicto de larga duración, porque hoy en día los conflictos que hay entre estos dos pueblos, pues tienen que ver mucho, pues estos que inician el siglo XIX. Y pues, por supuesto que también las tierras, pues siempre lo que yo encuentro en los documentos, en los expedientes, siempre tienen que ver mucho esto de las tierras. No hay, no encuentro otro fenómeno que explica, pues esta diferencia, pues política que existe entre estos dos grupos indígenas y ladinos hoy en día, no incluso en el siglo XIX, más que las tierras, y sobre todo por la, o sea, el conflicto por estas cofradías, no las, sí, el ganado de la cofradía de Nuestra Señora de Rosario. Incluso los bachajontecos, pues llegan a grado de incendiar la propia iglesia, no, incluso también piden, solicitan su propio párroco del lugar, incluso dejan de, expulsan al párroco y pues el párroco del lugar, pues se refugia, siempre se refugia, sí, siempre se va, se traslada, pues a Chilón y abandona la parroquia. Y siempre ha sido así durante el siglo XIX. Otra, bueno, con la pregunta del compañero, es de cómo se controla la fuerza del trabajo, es que si en realidad, pues secuestraban a los indígenas. Entonces, las leyes, pues favorecidos, ¿no?, los ladinos, las leyes, pues secuestran a los indígenas de manera que, pues buscan una, siguen usando el camino real, incluso hay un desvío, por ejemplo, no cruzan, por ejemplo, el pueblo de Chilón, donde están los ladinos, incluso los finqueros. Y pues eso hace que, pues este, los indígenas, este, buscan otra opción. Incluso, hay un expediente donde habla de que por la llegada de estos finqueros, hay una migración, por ejemplo, de las tierras altas de Bachajón, se regresan a la selva lacandona, porque las tierras, pues son fincas, llegan los ganados, destruye la milpa y así pasa, ¿no?, por ejemplo, pues una serie de fincas en esta parte de las tierras altas y, pues los indígenas, pues cansados de buscar una, digamos, una solución, por ejemplo, legal a estos problemas, pues lo que hacen es abandonar sus tierras y se van, se regresan, pues a las tierras bajas, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta del doctor Juan Pedro, sí, efectivamente, con las leyes de reforma, pues incluso las primeras fincas se establecen, por ejemplo, en el barrio, en el ejido San Jerónimo, incluso la finca Jotolá, la finca, este, incluso, por ejemplo, personajes muy importantes como Waldo Salazar, que en este momento, pues ha sido como, por ejemplo, el común, el jefe político del departamento, pues adueña de las tierras, por ejemplo, de los de San Jerónimo y crea su propia finca, pues ahí, cafetalera, finca ganadera, ¿no? Entonces, pues en cuestión de la porción de tierras, no encuentro en realidad en los expedientes más o menos la extensión, pero sí se hablan de una serie de fincas, incluso no solamente Waldo Salazar, sino que también el gobernador en ese entonces, por ejemplo, Emilio Rabasa, también se hace dueño de estas tierras importantes de estas zonas de Bachajón. Ajá, sí, perdón, sí, doctor, no sé si respondí las preguntas. Sobre las dos preguntas, el espacio urbano definitivamente es político, religioso, está lleno de mojoneras, está diciéndonos todo el tiempo quiénes somos, quién es quién. Bien, mi trabajo explora más la habitabilidad, es decir, habitabilidad, quién vive en dónde, por qué, por qué no en otra parte y por qué no concibo vivir en otra parte, y por qué esos espacios están marcados con ciertas mojoneras que distinguen culturalmente en dos calidades a las personas en pleno siglo XXI. Se tienen marcadores religiosos, pero también marcadores culturales muy importantes, los templos, por supuesto, los manantiales, las elevaciones. Decimos, el centro seguía siendo un espacio político importante hasta cierto momento, estas ideas de centralidades que parecieran muy decimonónicas, pero creo que todavía es vigente, todavía tenemos en la cuestión socioespacial, la idea de centralidad todavía es muy fuerte, muy fuerte, no dispersamos ni disasociamos el centro de poder, todavía no, todavía no dejamos de pensar en un palacio municipal en el centro, no dejamos de pensar de un solo poder, un solo lugar, todavía pensamos mucho en la idea centro, todavía nos movemos dentro de la idea centro en la gran parte, incluso del mundo, no solo de lugares tan pequeños como los nuestros. Y bueno, la otra parte que amablemente me mencionabas, sobre el centro ladino, si revisaba el registro de la propiedad, sí, es muy importante para, sobre todo para hacer el salto entre el siglo XIX y llegar al siglo XX y hacer una valoración adecuada de todos los cambios drásticos que llegaron con la modernidad, la reforma agraria, en lugares como Venustiano Carranza, sí hay que revisar registro de propiedad, dónde estaban los sitios, dónde estaban las casas, quién es quién. En efecto hay propiedades, y sobre todo antes, antes de devolver bienes comunales toda la periferia, fuera de estas ocho manzanas son bienes comunales, entonces no puedes adquirir propiedad. Y si dentro de este perímetro de bienes comunales adquieres propiedades o edificas ranchos, casas, o lo que tengas, incluso una casa de campo, podríamos llamarla entre comillas, no la habitas, la das rentada, la idea es que tú como ladino tienes que vivir en el centro, ¿me explico? E incluso los ladinos que tienen muchas casas, porque las mujeres ladinas prósperas, viudas, compran muchas casas de habitación para darlas rentadas, es una forma de tener capital, cierto capital. Digamos una persona que hace poco falleció, tenía una casa justo enfrente del parque, tenía once casas dentro de los barrios, dentro del pequeño perímetro que quedó como propiedad privada, pero jamás, jamás iría a vivir a una de estas casas. Ahí que vivan toda esta fase intermedia, pues de los trabajadores, los asalariados, y dentro del perímetro de bienes comunales, obviamente los campesinos, los hijos de campesinos que son universitarios, que son incluso comerciantes. Pero recalco esto porque no habitan ni asumen comprar una propiedad en el centro. Incluso los hijos, que son profesionistas egresados de estas universidades, de estos campesinos comuneros, no conciben la idea de habitar el centro, porque implica un proceso de ladinización tipo siglo XXI. No sé si me explico. Entonces, las lealtades primordiales entran en juego, entonces estás en contra de tu clan. No sé si me explico un poquito. Claro, es exactamente a la inversa. Ah, no, están fluctuando. Ah, no, claro, todo el tiempo. Reindianizados, podemos decir. Ajá. Claro. Claro. No quiere decir que no esa dinámica, o sea, la disputa no está dentro del poder municipal, está en las propiedades, está en lo agrario, pero también, cómo decirte, crean un poder político alterno, no sé si me explico, no están disputando el poder municipal, me explico, están disputando el poder político de otro tipo, nacional incluso, político. En efecto, por ejemplo, no se conciben con un presidente municipal indio que hable de Xochitl. Han habido dos casos muy importantes, pero han terminado cribillados en la puerta de su casa. Veinte, treinta años, es más o menos la historia esa. Entonces, no se concibe la idea del poder municipal en manos indígenas, no se concibe la habitabilidad en el centro de Carranza por indígenas, y es una cuestión de estigma, creo yo, porque son mayoría numéricamente. Incluso tienen más extensiones de tierra, mucho más, rebasada por la propiedad privada, pero enorme, quintuplican. Entre elegido y bienes comunales son cinco veces más que la propiedad privada. Entonces, ¿por qué continuar con estas categorías? Porque son tan antiguas y están tan estigmatizadas, tan interiorizadas, que creo que van a tardar un poquito más, que hay más amarres que los jóvenes tienen que romper, justo el poder municipal, justo habitar el centro, justo tomar el poder, no solo político a nivel nacional, sino local, que ahí está la trinchera más fuerte en lo local, yo pienso que por ahí va. Gracias. Sí, porque es muy similar la región. Claro, hay que ver si es propiedad privada o también bienes comunales, porque por ahí también a veces es mejor vivir dentro de la propiedad comunal, te permite más rango de acción y mantienes este como protector ajo político que vas a estar dentro de la protección política de… Y si te sales y vives en propiedad privada, entonces ya no estás dentro de ese poder político fuertísimo. Está fascinante la idea. Perdón, pero… Ah, ¿está para ella? Sí. Dame mi idea. Es que no solo es poder político, es poder económico, y se ve en un viaje de trabajo de campo que se hace con mis estudiantes para hacer un trabajo de biológico sociolingüístico, invitan los estudiantes para ir a ver los carrerantes… ¡Qué padre! ¿Qué carrera antes de qué mes? En agosto. San Bartolomé. Entonces, a mí me impresionó porque me lleva a reflexionar lo que pasa en Guitán, que resulta, cuando es lo que se ve, la separación entre los dos grupos totalmente opuestos, desde las horas en que le toca salir a los carrerantes y esa pequeña cuadra de familias ricas, no se aparece en las calles. Se hace invisible. Ajá, se hace invisible. Los chiquis están haciendo su celebración. Súper vistosa. Y entonces apenas se retiran los chiquis de la iglesia. Abren las puertas. Marimba, ojo, porque ahí tocas en la Chepanquidad al tope, si tocas la marimba. Decir, mira, estoy acá y bien tengo el poder y tengo controlado el centro, pero no solo es poder, porque tú no es poder económico. Fíjate que… Aunque, como dices, sí, se acuerda, no salen de la periferia, pero finalmente son mueños de fincas, de ranchos, de haciendas, que se extiende a las orillas, al rollo, porque uno va por… Pujiltic. Pujiltic, uno puede ver las asiendas, las albercas, los carros… Muchos de ellos habitan en el centro de Carranza. Y pensando en eso en Bustán, por ejemplo, a pesar, digo, lo que ha pasado en Bustán es que antes el poder de los mestizos en la cabecera estaba desde la parte del ayuntamiento, el poder político, pero también el poder del control del posh. Cuando se acaban todos estos cargos tradicionales, también se acaba el posh con toda la… es todas las cuestiones de la teología de liberación y las marchas y las leyes, y este es que los propios hostiles de alrededor empiezan a luchar contra las familias de la cabecera, se reduce la cabecera, y lo notamos de nuevo en las fiestas es que en la mañana llegan todos los hostiles de las comunidades en la cabecera, pero en la noche cuando los hostiles nos retiramos a nuestras comunidades, se aparecen todas las familias, que no son muchas tampoco, en el hospital, para ocupar la fiesta, el baile del pueblo, desde esta es nuestra fiesta, ya se fueron los niños, ahora los niños, entonces es bien, interesante esta parte, porque realmente no… pero sigue siendo esta resistencia… Nos seguimos pensando muy diferentes, muy distantes, en realidad no son propiedades tan grandes ni tan ricas como parecen, es una cuestión de visibilidad y de productividad, porque en números de hectáreas, e incluso de manantiales, podrían ser mucho más productivas las otras si se aplicase la técnica y la inversión adecuada y si se organizase de otra manera la producción, porque numéricamente son extensiones vastísimas. ¿Puedes pensar en la ultramarística, o sea, cada… Ah, no, no hay mucha tierra, pero ¿por qué están en la mirada? ¿Pero qué tipo de tierra? Ah, no, sí, claro, usted habla de tecnología, sí, claro, pero numéricamente son mucho mayores, me explico, o sea, que hay que repensarnos un poquito ambos, o sea, como que pensar puentes más precisos, perdón, ya me llamé mucho tiempo. Bueno, pues… Ah, claro, me han hablado de… Bueno, pues tratando de condensar las preguntas, ¿cuándo inicia esta separación entre la cuestión de los muertos? Es justamente la pregunta, fue la pregunta inicial de mi tesis que me llevó años y que se metió en toda esta serie de otras situaciones para desglosar, para entender, para complejizar la historia dinámica efectivamente de esta ciudad, entonces empezó así, como un planteamiento de cuándo, y bueno, tenemos las leyes de reforma como un punto de partida oficialmente indudable, 1859, pero yo cada vez tuve que irme remontando más porque los textos hablaban de secularización, pero también un poco de cambio, de progreso, bueno, todavía no entraban los términos de progreso y modernidad, pero hacia allá iban, pero mi pregunta era, ¿pero cambio respecto a qué? O sea, ¿qué es lo que realmente estaba cambiando? Espacialmente tenemos efectivamente una cuestión evidente, la exclusión de los antiguos camposantos adyacentes a las distintas iglesias, parroquias, capillas en el centro de la ciudad, y la creación de un solo panteón, que hasta el término es completamente neoclásico, en las afueras de San Cristóbal, o sea, ahí tenemos una división tajante y evidente, pero en cuanto a costumbres, en cuanto al rechazo, la aceptación de los particulares, la oposición entre la iglesia y las autoridades políticas, en fin, ahí es cuando cada vez tenía yo que irme como remontando un poco más, y entonces esta pregunta de cuándo inicia la separación funeraria, tiene distintos momentos que se remontan a, bueno, el momento de la independencia, sobre todo la llamada pre-reforma en 1833, si nos vamos más atrás, si tenemos a las reformas borbónicas, si nos vamos más atrás, entonces estamos como que una vez más la historia nos obliga a cuestionar lo que aparentemente apareciera muy claro y muy tajante, y cada vez más hay que ir como que rastreando para ver hasta qué punto realmente es tan límpido como pudiera ser ese proceso. Entonces, bueno, ahí es el punto de partida de toda esta problemática que básicamente divido en tres aspectos, que es eso, la secularización, sea una palabra compleja que se ha usado en distintos contextos desde el inicio de la época colonial, incluso hoy en día, aunque pues bueno, ya tenemos otras palabras que han ocupado esa importancia central. Tenemos también, pues un poco más, cómo se configura la sociedad a través de ese cambio, sobre todo espacial, urbano, en San Cristóbal de las Casas, qué relación hay entre los barrios, cómo estos se tienen, quién hablaba por ahí de los representantes de los barrios, porque también es muy fuerte la identidad barrial, pero es menos rígida que como solemos creer hoy en día. Entonces vemos que mucha gente se moría en Guadalupe y era enterrada en la Iglesia de la Merced, entonces tenemos un dinamismo, como acabas de decir, que hace que justamente la ciudad pues rompa justamente continuamente esas fronteras que aparentemente desde nuestro presente y desde nuestro interés queremos imponerle. Entonces, bueno, y la última es ya esa cuestión de lo coleto, que efectivamente para mí es cada vez menos lo español, es bien complejo porque sigue estando vinculado a explotación, a racismo, si lo queremos ver así, pero no solamente son españoles, o sea, justamente por eso continuamente estoy con las comillas, porque entramos, y digo entramos, los distintos sectores sociales en reproducción más bien de dinámicas sociales, más que de los individuos catalogados o así encajonados, encapsulados, creo que es ese dinamismo y esa distinción de variables o de factores que van creando esas identidades aparentemente muy identificadas, pero en las que intervienen cuestiones de género, de capacidad económica, de influencia moral, de pues unas cuestiones de autoridad impuesta, reconocida, en fin, tenemos todo un abanico que nos hace que complejicemos cada vez más esas cuestiones, entonces esa cuestión funeraria, como le llamé al final, pues dio para algunas varias cosillas, entre otras, aquí nada más me enfoqué en esto en específico. Y bueno, aquí la pregunta de Justus sobre los hijos de… que a ver si la encuentro, estaba por acá, este… ah, ya no me lo da. Bueno, este… había un pico muy grande, sobre todo a mediados del siglo XIX, y pues tú me preguntas, ¿qué pasó ahí? ¿Es una cuestión de fuentes o qué otras razones quizá puedan haber? Bueno, para empezar, sí, es una cuestión de fuentes, son los libros parroquiales de defunción y otras causas o posibles razones que podría yo agregar, pues es efectivamente que es el año cúspide de la secularización entre el gobierno mexicano y la iglesia católica, eso nos da entonces pues la disputa también de los registros, recordemos que la iglesia pues era básicamente la instancia burocrática hasta entonces, entonces ahí tenemos una capacidad de, pues intención quizá de recopilar estos registros pues estadísticos de la población, incluso el de muertes que siempre ha sido el más abandonado de todos y por distintas situaciones. Entonces, bueno, tenemos el año de 1859, año de la mayor pugna iglesia-estado mexicano, tenemos también que pues son años, los diferentes picos también nos reflejan pues las constantes epidemias de cólera, por ejemplo, y 1859 fue un año en el que todo se juntó, la disputa iglesia-estado y también el número de muertes por el cólera, aparte del año de 1833, o sea, tenemos que justamente como que las políticas de reforma o que tienden a la centralización o la secularización a favor del Estado mexicano, el cólera curiosamente incide mucho en esos avances de esa política de secularización. Entonces, son como dos factores, quizá, obviamente sería cuestión de ver y contrastar con otras fuentes qué pasa con esos hijos de madres solteras, qué pasa con ese número de hijos de padres desconocidos, que curiosamente regresa en el año de 1924, ahí es cuando más hijos de padres desconocidos, que no sé, en fin, que registraba, de verdad estaba ante un problema porque son, creo que de 300 actas, hay como 200 y tantas de niños menores de cinco años que llegan así, no sé, que tienen cinco minutos de nacer, incluso hasta le ponen un poco y nos dan cuenta de una cuestión dramática de todos estos niños. Entonces, bueno, tomar en cuenta que es una fuente pues que incidentalmente aborda este tema. Ahora, la cuestión que me preguntabas de los libros parroquiales del Sagrario, efectivamente son el Sagrario y hay que entender ahí la concordancia entre los que mueren y se entierran en catedral y cómo se va ensanchando esa brecha, pues también a raíz de que la parroquia del Sagrario, o sea, Ciudad Real, deja de ser la única parroquia de Chiapas, entonces ahí también tiene toda la razón, hay que ir viendo esos factores que van influyendo en esta distancia, pero creo que pues me preguntas, los libros de indios, pues como dije, son dos y también ahí lo que decía Juan Pedro, son dos que básicamente el primero es más o menos de 1730 a 1760 y el segundo, no recuerdo bien los años, pero creo que es de 1780 a 1800, entonces efectivamente está rodeando estos años de la secularización de los curatos, de la zona aledaña que contorna a Ciudad Real y me preguntas, bueno, pero qué tan indios eran estos… ah bueno, porque además en estos libros a pesar de que abarcan pues bastantes años, por lo menos 30 años o más o menos, son como cinco fojas, entonces en realidad el número de aquellos que quedaron registrados pues están casi los libros vacíos y eso nos habla también de esta cuestión, son muchos años muy pocos registrados como tal en estos libros y eso nos hace pensar pues que entonces qué se está considerando en el sagrario. Hay bastantes libros también que sí mencionan la procedencia de los… de dónde vienen los que fallecen y se mencionan pues los llamados hoy barrios tradicionales y vamos viendo la progresión de estos nuevos barrios, cuando empieza a sonar más Guadalupe, cuando pues incluso las labores, está Huitepéc, en fin, vemos ahí un crecimiento paulatino de la ciudad a partir de estas procedencias que van dándose en el… pues la progresión de los registros. Pues lo de los padrones de la cuaresma, ya me cuentas y sí, los quiero checar porque suena muy interesante, pero honestamente yo no los he consultado, entonces me pasas el dato y qué más, pues lo que decías Juan Pedro sobre… porque el primer libro de defunciones es de 1655, efectivamente corresponde a la llegada del obispo Fray Mauro Tobar, porque antes su antecesor, Domingo de Villescuz en 1647, él pone ahí, en realidad me extraña porque en cinco años que tengo en este obispado no he visto a ningún cura celebrar algún funeral. Entonces, efectivamente, tiene todo que ver con el benedictino Fray Mauro de Tobar y esta pugna de secularización en este caso de parroquias, entonces tratar de que las jurisdicciones en manos de dominicos pasen al clero secular, entonces por eso también yo ponía al principio esta división entre clero regular, clero secular y esa pugna que viene antes de los años de la secularización o la reforma mexicana y que tienen mucho que ver, o sea, son como que procesos que van abonando y alterando y como que dando retrocesos pero finalmente empiezan a ir hacia un proceso más grande. Creo que por ahí ya más o menos contesté. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos mañana. ¿Qué ha pasado con lo de María de la cadena? Tenemos el virtual, el trabajo que te lo ha pasado, ¿ya te lo pasó? Sí, él me pasó la traducción al central para que la revisara. Bueno, con alguien se le da de tu confianza. no llegaba tanto a ser políglotas, ¿verdad? Fíjate que no logramos meterlo ahorita porque desde hace dos años nos cortaron, o sea, lo que ya quedó en imprenta desde hace dos años es lo que se está produciendo ahorita, pero está en la lista que va a dejar Marco y en la que yo estoy comprometiendo a dejar a la nueva administración estatal. Como hay un carrancista de gobernador pues nos va a tocar pedir la lista de los deseos. Claro, no había caído en eso. ¿De qué barrio? De mi barrio. De tu barrio. Entonces nos va a tocar poner a lista los deseos. Entonces yo creo que sí, en diciembre estamos ya negociando cosas decorosas porque tampoco quería que fuera como de la...